Grupo F ahora fecha 2, señoras y señores. Bélgica se va a enfrentar a Marruecos aquí en el estadio Atahua, en la ciudad de Doha, que va cargando de gente a poco del partido. La verdad, hemos amanecido muy temprano con el relato de Flaco Chávez. Victoria de Costa Rica. Y por supuesto, para mí un placer compartir con el analista que abrió, por supuesto, esta fecha de domingo con una victoria sorpresiva también. Y bueno, vamos a ver lo que puede hacer Marruecos ante una Bélgica que la verdad sufrió bastante de Canadá. Apenas 1-0, apenas. Y Canadá también tuvo una posibilidad de poder empatar. Para algunos tal vez el empate hubiera sido justo, para otros lo de Bélgica tal vez era razonable. Pero bueno, nosotros vamos a presentar Ilef, por supuesto, con toda esta adrenalina de las segundas fechas de la Copa Mundial, donde siga habiendo sorpresas. Ilef, ¿cómo estás? Bienvenido. Joffrey, siempre el gusto es mío estar compartiendo contigo micrófonos en el AudioPlayer de RPP. Un gran abrazo para todas las personas que en estos momentos están enganchadas. Y ya vamos viendo no solamente lo que puede pasar en el partido, sino ya también en la estructura del armado de los grupos para los octavos de final. Correcto. Entonces, es cierto, Costa Rica con muy poco le gana a Japón. Japón era inmensamente más que Costa Rica en el desarrollo del partido, en el trámite y en los jugadores. Pero lo advertíamos y muy temprano se lo decíamos al chofer que nos llevaba en el taxi cuando nos decía, oye, Japón tiene buen equipo y no va a ganar a Costa Rica. Y le decía, cuidado, porque Costa Rica no le tiene miedo a Japón. Igual que Polonia no le tiene miedo a Arabia Saudita. En cambio, el cuadro, por ejemplo, de Irán, sí le tenía miedo a Inglaterra, claro. Y Costa Rica no solamente le tenía temor, sino fue un baile que le dio España a Costa Rica que nunca tuvo la pelota y finalmente se dio ese resultado de 7 a 0. Por eso es que yo, Frey, bueno, que tú me acompañas desde el Mundial pasado, siempre lo he dicho, hay selecciones que se acomodan con una y se desacomodan con otras. Y por eso es que hay que conocer los perfiles de las selecciones. Y no es tan fácil decir, ah, porque A le ganó a B y B perdió con C, entonces A le va a ganar a C. En el fútbol eso no ocurre muchas veces. Hay factores en el fútbol, como la psicología, como la tradición, como la historia, que pesan mucho y sobre todo en un Mundial de fútbol. Y por eso, a pesar de hacer poco Costa Rica, se encuentra con la victoria. Y le gana a Japón 1 a 0. Y no sé si lo va a meter a la pelea de buscar una clasificación, porque tendría que ganarle a Alemania. Y yo creo que no le va a ganar a Alemania. Y también lo advertí en el partido de Argentina contra Arabia Saudita, que le ganó a Arabia Saudita, bueno, hizo ciertos méritos, pero Argentina había sido más. Y Argentina tiene un equipo superior a Arabia Saudita. Y advertía que Argentina tiene un nivel superior a México y a Polonia. Y que lo más probable es que le gana a los dos. ¿Correcto? O sea, no es hacer magia ni pronosticar con una bolita mágica. Sino simplemente son niveles y conocer mucho de la historia también. Bueno, el grupo de Bélgica, que efectivamente yo coincido contigo, y creo que no solamente debió empatar Canadá, sino que creo que debió ganar el partido. Pero eso nos hace dudar. Yo creo que eso nos hace dudar del nivel de Bélgica. Que tiene estrellas regadas por todo el contexto de los clubes más importantes del mundo. Y que, sin embargo, no funcionó como equipo. Y que si hubo un equipo que dio mejor imagen fue Canadá. Y en el otro partido, Marruecos y Croacia estuvieron en un nivel casi similar. Empataron finalmente. Marruecos tiene muy buenos jugadores con buen pie. Tiene, bueno, mucho talento individual. Hakimi está en Nesiri, el jugador del Sevilla, en fin. Pero bueno, ahora le toca un rival, ya en esta segunda fecha, que debe tener más aplomo. Y así como le ganó a Canadá, haciendo poco, Bélgica, no me sorprendería que también con poco hoy, o como vamos a ver, de repente con algo más de fútbol, Bélgica pueda salir ganador de este partido. Pero también hay algo que es real. El nivel de Bélgica empieza a descender. O sea, ya no es el de cuatro años, los años no pasan en vano. Lo vimos en la Copa de la Liga de Naciones Europeas, en donde, por ejemplo, perdió contra Holanda, contra Países Bajos. Lo goleó, Países Bajos, 4-1. Y hemos visto un par de partidos de Bélgica contra, por ejemplo, Gales. Jugó contra Gales, jugó contra Polonia. Ganó los partidos, pero ya no era el mismo Bélgica. Y simplemente ahora para terminar, y antes que ya salgan los equipos, está en la banca de suplentes. Pero si juega, su ray en este nombre, ¿ah? Doku, un jugador muy joven, belga, que lo pusieron en la Eurocopa, y tuvo mal traer a toda la defensa italiana. Bueno, decían en ese momento que tenía 16 años. A veces, tú sabes que de origen africano, Doku, a veces van caminando a la partida de nacimiento. Pero bueno, debería tener 17 o 18 años. Y este muchacho Doku, que actúa en el fútbol francés, hay que tomarlo en cuenta. Y creo, si es que va perdiendo a Bélgica, o se le pone la cosa difícil a la Bélgica, va a ingresar. Pero hay que subrayar este nombre, ¿ah? Muy bien, Giles. Bueno, los equipos salen a la cancha, encabezados por la tercera de la Britral, hoy con un uniforme totalmente negro. Sale el primero, Bono, para Marruecos, y por otro lado también sale el equipo de Bélgica, de la selección de Bélgica, al campo de juego del estadio Atahua. Va a comenzar en breve por RPP Mundial. En menos de 7 minutos, el inicio de esta segunda fecha, lo repetimos, lo repetimos, por supuesto, con mucho gusto en esta Copa Mundial de Qatar. resultados que se han dado hace muy poco. Costa Rica venció a Japón. Y solamente quería agregar algo, ¿no? ¿Cómo se apretó ese grupo? Esperando, lógicamente, hoy día España-Alemania. Pero tres equipos con tres puntos. España, lo de Japón, y ahora lo de Costa Rica. Alemania con cero puntos. Alemania cero puntos, claro. Tiene que jugar el partido contra España. Alemania, si pierde Alemania, aún todavía tiene posibilidades. Vamos a escuchar a continuación el himno de la selección de Bélgica por RPP Mundial en AudioPlayer. Descarga ya la aplicación. Alemania! ¡Gracias por ver el video! Esto lo pone ya en octavos de final, donde ya quién pasó, Francia, ¿no? Sí, Francia. No cantó el himno, por ejemplo, Hazara. Ahora vamos con el himno marroquí. Damas y caballeros a candidación a ese himno de la selección de Marruecos por RPP. Estamos en la doble en RPP Mundial. ¡Gracias por ver el video! 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 Tengo entendido que en el VAR también el árbitro es mexicano Fernando Guerrero El cuarto hombre entonces era brasileño Así es Va a venir la pelota para jugarse Estamos con Ilemos Cozo En esta gran transmisión por RPP Temprano, temprano, sorpresa Ganó Costa Rica en Japón Toca por el golón por el costado derecho Y ahí va subiendo Meduñegre En el mitad de campo Staxelvitz se recupera a Bélgica Atacando a Bélgica De norte a sur aquí en el Atahua No está bien en Staxelvitz No hay mucha gente Pero veo Bueno al final Marruecos y Bélgica Tienen el mismo color camiseta Marruecos también tiene un color muy similar Pero entiendo que deben ser Muchos hinchas de Marruecos por la cercanía Ahora Marruecos también puede A veces usar a la verde Pero usualmente La roja, pero aquí está de colores Blancos Así es el equipo dirigido por Walid Regnagri Y yo colores porque pantalón Y polo blanco ¿No? Los dos A veces el chorro lo cambia ¿No? Pero los dos Tanto polo como camiseta Blancas Llegó a Kevin De Bruyne Incomendado en el área Cuidado tiene que reventar Con todo el capitán Saiz Pelota para afuera del campo De juego Habrá lateral en el partido El primero en encuentro Por el RPP Mundial Lateral de Apuesto En esta copa Juega Gana y cobra El toque contrapuesto No viene el saque de banda Aquí se va moviendo Muy bien Barón ahora en medio Para Axel Witzel La recibe Axel Witzel En el círculo central Barcito Arijirta Va subiendo Para esa zona Rápidamente Está Bertone Thorgen Hazard La perdió Cuidado se viene Ahora saliendo El equipo de Marruecos Los leones del Atlas Estaban jugando En la mitad de la cancha Y aquí estaba en Rabat Se fue al piso El árbitro César Ramos Dice que no hay nada Que no va a comprar Entradas para el teatro Porque el jugador Está sentido Y no le hace caso Y en este momento Saiz El capitán tiene que Tomar la decisión De mandarle la pelota Afuera del campo Para atender Al hombre marroquí Me parece que la falta Fue contra Neseri Un codazo en la cara Reclamaba de De Bruyne Bueno generalmente Los jugadores Alzan mucho los brazos Para protegerse Pero también para darle De casualidad Entre comillas al rival Va a venir El saco al costado Dice el árbitro de Martín Un saco al costado Que termina en fair play Darle la pelota Al final al rival De parte de Neseri Lateral de apuesto En este caso En esta copa Juega Gani Cobra Al toque contra apuesto Llevando la pelota Al campo sur En el área Está subiendo Aguer El balón para el equipo De Marruecos Van los africanos Con la salida de Hakimi Lleva nuevamente a Aguer Subiendo ahora Número 5 El zurdo aguer Pelotazo largo Para Neseri Cuidado Camiseta 19 Es bueno el delantero Arriba el golpeo De cabeza Del Derbeider El rebote Que le va quedando Nuevamente por el medio Campo Olana Engancha por el medio Se viene Moufal Descargado para Sietz Aquí este zurdo En frente de Tornel Hazard Y también cerrando la zona Por ese sector Está Castañe Tornel Hazard Aquí va a venir El centro De Sietz Estaba buscando A Neseri Pero primero Al Derbeider Tiene que poner la pierna Y sacarla del área Cuatro minutos Del primer tiempo Cero Bélgica Cero Marruecos Por RPP Está tocando la pelota En la mitad de la cancha Somos RPP La radio oficial Del Mundial de Qatar 2022 Con Te Apuesto Gana y Cobra Al toque Desde tu celular En los más de 6.000 puntos de venta Con más de 1.000 tiendas En todo el país Te Apuesto Creativos Emprendedores Alegres Y con muchas ganas de opinar Así somos De lunes a viernes De 10 a 12 de la noche Con Jorge Rodríguez Ataca Bélgica Por el costado Dejase una pelota En el área Cuidado viene Matsuoyi Matsuoyi Se viene Le pegó el arco Tapobono Tapobono Dejó la rodilla Y la mano también Por si acaso Al córner Se lo pierde Matsuoyi En 5 minutos Del primer tiempo Ahora tiro de esquina Gran pase filtrado Gran pase Que rompe La ruptura Pase de ruptura Rompe la línea Defensiva De cuadro marroquí Pero bueno No le pegó Con tanta fineza El jugador Matsuoyi Y por eso que la pelota Va al tiro de esquina Va a venir el córner En 5 minutos y medio Somos RPP Mundial En el Audio Player Transmitir de este partido En vivo 6 minutos Van a marcarse En este córner Se va a declarar Emergencia De parte de Bono Porque se viene ahora Bélgica Los Dieblos Rojos Para hacer un infierno El jardín del gol El centro al área Arriba el cabezazo Solta la mitad De la cancha Solta en el medio De las áreas Arrabati La manda otra vez Al tiro de esquina Si no fuera Por la participación Del volante Era gol Era gol Si está asomando Bélgica Parece que Parecería que tiene Otra predisposición Pero vamos a ver También como defiende Porque tiene muy buen pie El cuadro marroquí Estaba Tualgi Como centro delantero Y detrás de él Estaba De Bruyne Y Eden Hazard 6 minutos Por RPP Estamos en vivo Tornel Hazard Desde el vérticeo occidental Arco norte Lanza en ese centro La pelota arriba Del área de Bono Primero la saca Onana El balón por fuera Viene Eden Hazard El capitán Cambia de juego Por el costado derecho La baja Tornel El área venía La salida Con todo Egan Rabat Manda ese balón Al terreno Contrario En el campo de norte Tiene que seguir Courtois Estaba más solo Más solo en el mundo Courtois En ese terreno de juego Viene la pelota De unir El balón a su largo Para Tornel Hazard La baja del cabezazo En el área Salta nuevamente arriba Agüer Está en la pelota De Agüer El toque y el rebote Le queda a Sides Maneja bien Sides El zurdo Levanta la pelota Arriba por el costado izquierdo Ahora se viene Baufal La recibe Baufal Por el sector de la banda Y ahora pasa la mitad De la cancha Al terreno contrario Baufal que toca la pelota Ahí está robada Viene nuevamente La pelota de Baufal Tres cuartos Y ahora comparte por dentro Está muy cerca al área Viene la pelota La juega nuevamente El centro de Marruecos Buscando a Neseri Alden Weyren En la pierna Y ahora rechaza Y rebote en la esquina De Agüer El duque la juega con Witzel Sube Torgan Viene por el costado Torgan Hazard Tres cuartos de campo Campo sur Está bajando Marruecos Descargando con el borde derecho Llega el fondo Para el del Weyren Le va compartiendo Con muy libre Lleva la pelota nuevamente Del Weyren Bertogen se metía por ahí Gueva a Onana Empieza a recibir la pelota Temporiza Juega hacia el fondo Está en el círculo central Por el sector izquierdo Pasó nuevamente Por esa zona Bertogen con Torgan Hazard Cerca lo tiene Axel Witzel Presionando Siddich Para Marruecos Estamos llegando A ocho minutos Bélgica cero Marruecos cero Tiene juego nuevamente Alden Weyren El toque nuevamente De Munir El balón en la mitad Del campo Con quien comparte El final En el fondo Alden Weyren Está presionando Por el sector izquierdo Por ahí se viene Rabato Onana Está presionando También esa zona Lleva el juego El toque para Alden Weyren En la mitad Del campo de juego Bélgica la tiene Bélgica con el monólogo Bélgica comparte Bélgica buscando una solución Bélgica buscando un espacio Onana Witzel La presión arriba De Unaui Está Marruecos Ahora saliendo a presionar Con el costado Con Siddich Se punta con Enesieri Y tiene que decir Al final Bertogen Jugar con Courtois Jugar con Courtois En el fondo Compartir otra vez Con Alden Weyren No le está dejando Muchos espacios Atención con Marruecos Que está esperando el error En la salida del equipo Belga Sí, en estos primeros minutos Bélgica juega con tres hombres Al fondo Tedder Hazard Y Menier Son los laterales volantes Onana Con Witzel Son los volantes centralizados Y tres hombres arriba Eden Hazard Y De Bruyne No tan abiertos Seguramente van a centralizarse Cuando tengan la pelota Para que los laterales volantes Ocupen ese espacio de extremo Y un solo delantero Va su año Salió Roberto Martínez Se van a dar indicaciones Con los brazos cruzados El entrenador de esta selección Que terminó tercera De la Copa Mundial de Rusia 2018 Claro Bélgica Creo que se jugó el partido Del Mundial Contra Brasil Hizo un gran primer tiempo En el segundo Te diría que casi sobrevivió Pero le alcanzó Finalmente para ganarle 2-1 Al cuadro brasileño Y estar En las semifinales Y bueno Perdió contra Francia 1-0 Y por el partido Por el tercer lugar Le ganó A Inglaterra Que ya la había ganado También en la fase de grupo Señoras y señores Diez minutos Van a abarcarse Primero usted escucha Esta Copa Mundial En RPP En el RPP Mundial En el Audio Player Es facilísimo Descargarse la aplicación Simplemente con el Play Store App Store Es gratuito Y ahí vas a poder encontrar Toda la información En el RPP Mundial Y todos los partidos De esta Copa del Mundo Por el costado izquierdo Grupo F Y aquí Torgan Hazard Tiene la pelota Para compartirla En la mitad de la cancha Y está Bertone Da el pase hacia adelante Torgan Hazard Que va por un costado Se encuentra con Eden Eden Hazard El Capitán y el Duque Para jugarla ahora Con la presencia de Anana Camiseta 18 Movimiento Viene Bertogen Vamos por el costado El Derweiner Más adelante En tres cuartos Y ahora se viene a unir El pase para De Bruyne Se mete De Bruyne Cuidado del jaloneo Empezó con Saiz Y derriba el Manroquí A Kevin De Bruyne El Capitán Al hombre del City Muy cerca al área Empezaron los jaloneos Me parece que no habrá Tarjeta a Elef Pero hay un tiro libre cercano Claro No hay tarjeta Pero le impidió continuar Yo creo que iba a ganar La posición de Bruyne Pero le pone el brazo Encima casi del cuerpo Más o menos por Por la altura del cuello Le impide Continuar con la pelota Y por eso es que El tiro libre Del sector derecho Para el cuadro belga Va a venir una pelota Deterida Y aquí se va a colocar El balón prácticamente En la esquina del área Cuidado con los Bueno Los centrales de Bélgica Son muy altos Tiene un buen juego aéreo Robert Tongen También Anderbeider Vasualli También va bien por alto Le va a pegar De Bruyne Y también está De Hazard Era Thorn Hazard Me parece el que se va a colocar Detrás de De Bruyne Esto va a ser un tiro libre En la esquina del área Está En la esquina de la caja De los sueños Busca Bélgica En 11 minutos Por RPP El primero Marruecos metidos Ahora Delante del área chica Alguna indicación Un llamado a atención De Ramos Hay un hombre Que está libre Un poco más atrasado Más o menos Claro Está libre La pelota puede ir para él Y en el centro De Bruyne Cuidado puede ser El primero Cabezazo Saca con todo La defensa En el fondo Está Bauer El rebote Que le queda a Hazard Que viene por el costado izquierdo Quiere avanzar Aquí cerraba Por esa zona Hakimi No lo deja pasar el hombre El PSG Al Real Madrid Y ahora saque del costado Saque de banda En el encuentro Que le va a hacer Thorgan Hazard Que se toma un tiempo 12 minutos De la primera parte Ataca Bélgica Cuidado por un lateral Que se va a jugar De la línea oriente Aquí en el estadio Atagua Va a venir El juego de manos Hay muchos marroquíes Sí Te iba a decir que claro Están de rojo Pero son marroquíes Sí Bueno Aficionados En esta Copa Mundial Compartiendo por RPP Va a venir el juego de Hazard Para Eden De esta carga Ahora para De Bruyne Un zurdazo Un poco apresurado Se va moviendo Ahora Meunir Mete un centro largo Al arco Cuidado por un salida Pero no se habló Con la defensa Y Saiz Tiene que sacar Ese balón del área Y habrá un córner Faltó La comunicación En estos primeros minutos Bélgica está presionando Tiene Una buena Un buen volumen ofensivo Con sus tres elementos Que están más arriba Pero con Los dos laterales volantes Que apoyan muchísimo Que son Teodoro Hazard Que en realidad Es un hombre ofensivo Pero no lo han ubicado Como lateral volante Por izquierda Va a venir otro córner De Delberti Oriente al arco sur Centro de Torgan Hazard Arriba Vertogen Primero estaba llegando Por esa zona Woodard El rebote Que le queda de Bruyne Eben Hazard El duque El hombre de Real Madrid Ha sido por un extremo Si Jess lo estaba incomodando A Rabat también Saque del costado Trece minutos Por RPP Noticias Ahora saque de banda En el partido El lateral de apuesto En esta copa juega Gany cobra el toque Conte apuesto El jica cero Marruecos No somos RPP La radio oficial De Mundial de Qatar 2022 Con te apuesto Gana y cobra Al toque Desde tu celular En los más de 6 mil Puntos de venta Con más de mil tiendas En todo el país Te apuesto Tu vuelta a casa Bien informado Está asegurado Con conexión De lunes a viernes A partir de las 6 de la tarde Con Johanna Castro Llegando a 14 minutos Por RPP La radio oficial De Mundial de Qatar 2022 Estamos en vivo Para nuestro audio player Que es gratuito Descarga ya la aplicación El App Store Y no te pierdas Ningún partido De la Copa Mundial Hoy día empezamos Temprano Con David Chávez En la narración ILEF también estuvo En el Japón Costa Rica Ganó Costa Rica Sorpresa mundial Se recuperaron al final ILEF Cortita nada más En un tiempo muerto De partido Irán y Costa Rica Se recuperaron Después de las goleadas Porque por los rivales Por ejemplo Si Alemania hubiese Jugado con Costa Rica Seguramente hubiese ganado Y estaríamos diciendo Que se recuperó Pero Le toca con España Un rival muy complicado Pero por los rivales Se acomodan Como digo Se acomodan con uno Se acomodan con otro Y entonces claro Irán Que se juega Un mundial diferente Por una cuestión Más política Contra los países De Reino Unido Como Inglaterra y Gales Y contra Estados Unidos Que tiene una rivalidad Política Pero que lo traslada Al fútbol No en cuanto A que se vayan a pelear A puño limpio Pero si Ellos quieren ganarle O sea quieren Es como Es como que es un clásico Digamos Y que no pueden perder Tienen esa vergüenza deportiva Claro Contra cualquiera puede perder Menos contra ellos Ya que Reino Unido Y Estados Unidos Son los principales países Que han castigado Que han bloqueado Que le han dado sanciones Al pueblo iraní De momento Los que perdieron En la primera fecha Excepto Qatar se recuperaron No y Qatar Bueno Que terminó Que terminó Que terminó El primer eliminado Yo digo Y a pesar del triunfo De Costa Rica Para mí Costa Rica Es la selección Que es más Que es la clasificada Más débil del mundial Claro Qatar Tú miras Y Qatar Qatar no se clasificó Porque era Era vino de casa Evidentemente De los equipos Que están en el mundial Qatar es la más débil Luego le sigue Costa Rica Y bueno Por ahí A mí Polonia y Gales Como digo No me llegan A llenar los ojos Creo que son selecciones débiles A pesar que Polonia Incluso hasta puede Clasificar a la siguiente fase Y Francia ya clasificó Y aquí Bélgica En 15 minutos Tiene un tiro libre A 33 metros Con el Evo Cosa Transmitimos este partido Un tiro libre Para encontrar esos 3 puntos Un tiro libre Los pide Eden Hazard La pura errada de piso Era Torgan Para Eden Le pegó De Bruin De larga distancia El balón se estrello En toda la humanidad De Eneseri Balón que se va perdiendo El costado lateral Te apuesto Y en esta copa juega Gana Y cobra el toque Con te apuesto Abricaba un tiro libre Y viene por el costado 16 minutos Bélgica 0 Marruecos 0 Marruecos sumó un punto Ante Croacia Y Bélgica Sumó 3 3 puntos Que tiene que ahora Validarnos Con al menos Una victoria Si no se quiere complicar En la última fecha Vamos en el centro Con todo De Torgan Hazard Bono salió mal Otra vez Bono salió mal Y va a su Y se lo perdió Bono falla Por segunda vez En el partido Calcula mal Me parece que es Sonan el que gana Y manda el balón Por encima del arco Saque de meta Te apuesto En esta copa juega Gana y cobra El toque contra Apuesto Y le democosó Si en efecto El jugador De 21 años Que está en el Everton Que se ha ganado La titularidad Para el técnico Martínez De Bélgica Ganó por elevación Y le sacó Incluso A pesar que Bono Fue con el puño Le levantado Le gana la pelota Y eso te habla De la saltabilidad Que tiene este jugador Desde el medio campo Del Everton O nada Avanzando el tiempo 17 minutos En la posesión Es más Bélgica ¿Qué podemos decir? Un equipo dominador Del partido No es claro Y Marruecos Su equipo Que está soportando Y es que Te digo Bueno Bélgica en teoría Juega con dos laterales volantes Uno Menier Que es el número 15 Que va por la derecha Y el otro es Teodor Hazard Pero si tú ves Ves las escenas Teodor Hazard Casi no es un lateral volante Es un atacante más Y ahora Se junta mucho Con Hazard Con su hermano Porque también Él tiene que ocupar El lado izquierdo De la cancha Aunque no como extremo Como un delantero Más centralizado Que está por esa zona Y que es una idea De Carrasco Que los dos Dos delanteros Que están Más a los costados De Mazguabi Se centralicen Para que los laterales volantes Ingresen con libertad Por los extremos Usted escucha La talicia Y le hemos coso En este partido Bélgica 0 Barrio 0 18 minutos Abrazo a toda la gente Que nos escribe Pon el arroba RPP Deportes En Twitter En el arroba RPP Noticias Y los vamos a leer En el entretiempo Por ahora Siguiendo el partido ¿Qué expectativas? La pregunta es ¿Qué expectativas Tiene esta Copa Mundial? ¿Qué les ha parecido Por ejemplo La victoria de Argentina? Que ha cambiado un poco todo Y que va a definir Muchas cosas En la tercera fecha Eso es lo lindo De la Copa Mundial Que transmite RPP Viene De Bruyne De Bruyne Pisa el área De Bruyne El balón que rebota Quiere den Hazard Jaquim Y aquí falló Le quedó la pelota El remate al arco Meunil Aparecía por esa zona Y le pega Y atrapa a Bono Y le hemos coso Sí, el remate De Meñez Que había abandonado Su posición Inmediatamente Onana Va a cubrirle Lo que se llama Una cobertura En el fútbol Va a cubrir la zona En donde no estaba Meñez Porque Meñez Es el lateral volante Por derecha Y apareció en el centro Una pelota de rebote Remató La pelota fue Como decía Básicamente Casi un rebote Elude a un jugador No tiene La precisión Para mandar El esférico A uno de los costados Le pega con rapidez Y hay pie de precisión Meñez Que había abandonado Incierto su posición Pero rápidamente Nos damos cuenta Que Onana la cubre Y esto nos habla Del buen trabajo La disciplina Que tiene el cuadro belga Aquí luchaba Castañer Para Bélgica Cuidado por un costado El balón se va perdiendo En un rebote Que estaba al final Buscando Sidiets A las manos De Courtois Que va saliendo Bélgica 20 minutos Prácticamente Primero usted lo escuche En RPP Mundial En el audio player Bélgica 0 Marruecos 0 Va saliendo Con la pelota Anderbein Robert Dogen Debajo Compartiendo la pelota Con Munier El balón de Munier Está subiendo Por la que es costado Y aquí estaba Recibiendo esa pelota En ese sector Onana Buscando La pelota Batshuayi La perdió Y ahora recupera El control Marruecos Tiene juego en el fondo Con Arrabat Con Aguert Tocando a Hakimi Llevando en el círculo Se traje a Hakimi Lanzó una pelota Larga Cuidado a Unafi El balón se va perdiendo Por el costado izquierdo Buscando a Bouffal Un desvío Un rechazo de Bertón En abraza Que el lateral En el partido El lateral de Apuesto En esta copa Juega Gani Con un alto Que conté Apuesto Se viene Marruecos No tiene la pelota Marruecos Joffre Porque Marruecos Ha puesto tres delanteros Y como no tiene la pelota Entonces son estos tres Hombres que están Más adelantados Que no reciben En el medio campo Y es por eso Que no tiene mucha participación En el conjunto marroquín El taco de Hakimi Por un costado Viene ahora El centro de Unafi Le pegó al arco Sigue Se perfilaba el zurdo Y la mandó por encima Del transaño Al menos Terminó una jugada Saque de meta En el partido A favor de Bélgica Sigue En el último partido Amistoso Que tuvo Marruecos Hizo un gol De media cancha Se lo hizo Claro A Jordia En un partido Que ganó Marruecos 3 a 0 Pero es un jugador Notable Antes estaba en el Ajax Ahora está en el Chelsea No ha podido desarrollar Tanto el fútbol Que tenía Que se vio Que exhibió En el Ajax Y que incluso Digo hasta Semifinales En una Liga de Campeones Es un muy buen elemento Muy habilidoso Sigue Que nació en Francia Muy bien El remate Y por supuesto La semblanza Para Sirius El hombre de Chelsea Que los británicos Le llaman el mago Tiene balón por el costado Mounier Tocando Nana Bélgica En el círculo central Insiste otra vez Por La presencia izquierda Ahí está De Bruyne En el extremo Estaba avanzando Tornan Hazard Abrió una posición Alentada Estaba en offside Habrá 21 minutos Y medio de juego Bélgica 0 Berruecos 0 Primer tiempo Somos RPP La radio oficial Del Mundial de Qatar 2022 Con te apuesto Gana y cobra Al toque Desde tu celular En los más de 6 mil Puntos de venta Con más de mil tiendas En todo el país Te apuesto Polémica Debate Primicias Y la voz De los protagonistas Están en Fútbol como cancha Con Jesús El Tanque Arias Alan 10 Paul Pérez Y Andrea Closa De lunes a viernes Desde las 2 de la tarde Por RPP La radio oficial Del Mundial Más jugando De la pelota Barricos Con Amayak Por el costado Está Hakimi Apareciendo el hombre El París Señor Meng Oca con Aguerte El balón para Saiz Recibe la pelota Nuevamente Tanrabata Toque de Aguerte Se mueró 20 Sidiets Balón por la mitad De la cancha Onagi Se escapa El Mago Sigue metido en centro Para buscar Inneseri Meunier Tiene que descargar Tiene que descargar el fondo Con Courtois Cuidado En contra De un hombre De Barrucos Lo que hizo Courtois El Amagar Enneseri Cuando le iba a quitar La pelota Pero delante El arco Con la zurda Lo amagó Buffal Que es uno De los jugadores Más promocionados Que tiene este conjunto Belga joven Me confundía Sigue nació En Países Bajos ¿No? Por eso que bueno Fue formado En las academias Del Ajax De ahí Tuvo su Explosión Y luego fue vendido Al fútbol inglés Es un jugador Con mucho talento Con mucho buen pie Vamos a ver Cómo Todavía se desarrolla Para él este mundial Es interesante Lo de Marruecos ¿No? Un crecimiento importante En algunos nombres ¿No? Hakimi Sigue Claro Ahora Hakimi Yo te decía También Nació en España En realidad Él nació en Madrid Padres marroquíes Y es más Y en algún momento Él estaba haciendo Las divisiones inferiores En Real Madrid Pero no tenía La oportunidad Pidió Que por favor Lo trasladen A otro equipo Y es por eso Que se leyó Finalmente Primero en una sesión Y luego en una venta Al Borussia Dortmund Y de ahí Creo que fue brillante Lo que hizo En el Borussia Dortmund Hakimi Y ahora lo vemos En el PSG Tocando la pelota Onana Bélgica 24 minutos Está empatando 0-0 Ante Marruecos Sumando 4 puntos Por ahora No es el negocio Para una Bélgica Que todavía Todavía le falta Por supuesto Un último partido Contra Corbacia Que aparentemente En teoría Claro En teoría es el más fuerte Es su campeón mundial Pero tiene la idea De que Corbacia Empató el primer partido ¿No? Entonces Bueno Vamos a ver Vamos a ver Cómo se acomoda Cómo se acomoda Bélgica Pero lo veo Más ambicioso Bélgica Oca Hazard O decirle a los amigos Para escucharlos juntos De cualquier parte Del Perú y del mundo Bueno No te pierdas Ningún partido En la Copa Mundial En el Audio Player Descargar la aplicación En Play Store Es gratuito Así Audio Player Y busca por supuesto El opción RPP Mundial Que estamos transmitiendo Todos los partidos Desde muy temprano No se nos escapa Ningún partido Saque de banda Al menos esta segunda fase Han sido largos partidos Ya en la segunda Van a haber partidos In simultáneo Sí Bueno Ahí En la tercera fecha Perdón En la tercera fecha Tú sabes que bueno Yo veo todos los partidos Así No me toque narrar Ni comentar No sí Yo sé Voy a verlos todos Pero Descansas a las 4 de la tarde Pero no Porque ahí tengo que escribirlo Para el periódico todavía Ah muy bien Pero Ahí sí yo un poco Que lamento Que los partidos Se hagan el simultáneo Porque definitivamente Me quedo sin ver uno Vas a tener que usar Dos televisores Para estrenar El regalo de Navidad También la pelota En el fondo Saque de meta Torgan Cácer Mandando una pelota Profunda Con el moscoso 26 minutos Bueno Bélgica Todavía no No es contundente Se extraña esa contundencia En estos 26 minutos Por ahora No está figurando Como se esperaba Lo de Hazard Lo de De Bruy Va a venir una pelota En el fondo Saque de meta En el partido Dice el árbitro César Ramos El saque de meta Está puesto en esta copa Juega Gani Cobran Al toque Conte ha puesto Bueno En el anterior mundial Hay que recordar Que Bélgica Tampoco no empieza Tan contundente Más allá Que le hace una goleada A Panamá De 5 a 2 Pero Le gana Con las justas A Túnez Con las justas También a Inglaterra Es más En el octavo De final Perdía 2 a 0 Con Japón Le voltea El partido A Japón Y bueno El partido Que hace con Brasil Nos da la impresión Que hizo un gran mundial Bélgica Pero digamos Que había tenido dificultades También en las rondas Preliminares Por supuesto Y ha estado Después del mundial Mucho tiempo En ese ranking FIFA como primero Como número uno Yo le daba toda la razón Creo que era el que mejor jugaba Pero en los últimos años Ha descendido Ataca Ojo Malcán Quiere de Maunir Se viene ahora Marruecos Que quiere darle el golpe Moufal Metió un centro El balón pasado Signeza Le pegó al arco A Mayag Le pegó al arco Cuando la bajaba Signez Me parece que incómodo llegó Y la mandó por encima Ante la presión De Axel Witzel Saque de meta En el partido Te ha puesto En esta copa Juega Nicobal Toca cuando ha puesto Se salvo Esta vez Bélgica Y le Si pero bien en el salto Para ganar Con el pivoteo Hacia atrás Y lo que hace Witzel Es incomodarlo No va a la pelota Va a meterle el cuerpo El hombro Que es válido Según las reglas FIFA Y por eso lo incomoda Al jugador De Marruecos Que finalmente Pateó alto Hay tarjeta amarilla Va a haber una tarjeta amarilla Para Onana Me parece Para Onana Efectivamente El jugador del Everton Joven Tratando de innovar No El año El mundial pasado Estaba Felaini Recordarás En esa posición Exactamente El hombre Que tiene una cabera Si Para envidiarlo Llamativa Por lo menos yo Para envidiarlo Ah si claro Pero usted era así Cuando era joven Con esos crepos Más o menos Muy bien Bueno todos tienen su tiempo Y lamentablemente Felaini no No está en el tiempo Ya no Ya no está Buen volante Tuvo sus buenos momentos En el Manchester United Y de buen juego aéreo Sobre todo eso también Juego aéreo Más Era un marcador Más un volante Marca Pero A ver Ataca Barrocos Centro de Sidi Es muy pasado Estaba llegando Por ahí A Huert Y la pelota Se elevó Muy larga Sonrías Sigue ya nada más Pidiendo perdón Saque de mente En el partido Para Courtois Jugada preparada Jugada preparada Estaban esperando El remate Franco El remate directo Y lo que hacen es Elevar la pelota Para que pase Por encima de la barrera Y dos hombres Fueron a perseguir La pelota O sea Esta es una jugada Que han trabajado Muy bien Marruecos Que seguramente En el entrenamiento Le sale Pero en el partido Oficial no Axel Wichel Tocando la pelota El de Bérez Lebertón Estamos con Guillermo Cozo En esta Copa Mundial En esta fecha Dos El Grupo F Transmitiendo este partido Para el Audioplayer Descarga ya la aplicación Es totalmente gratis En el Play Store Y en el App Store Organ Hazard Para Bélgica Se junta con el hermano Los Hazard Los Duques Están en la mitad de la cancha Aquí la infracción De México Falta Le dieron Y no consejos a Hazard Pero es a Torgan Al final me parece Que el disculpable Fue a Mayag Que fue a pelear Y ahí me parece En los calonía Y aparte abajo Lo traba Tiro libre En el partido De 30 minutos Del primer tiempo Bélgica 0 Marruecos 0 En la mitad Del campo de juego Va subiendo nuevamente El del Beir Por el costador El Chama Unir No puede encontrar Una pelota Está teniendo En el esférico Unagi Subiendo A un rabada Y hasta el pelado A un rabada Unagi Levanta balón Por el costado De la banda Subiendo delante Aguerde La línea defensiva Y ahora por derecho Hakimi A ver que ofrece El hombre de París Saint Germain En tres cuartos De campo de juego Hakimi Alerta máxima Que viene por el costado Zijet Azuramage Al final El zurdo Del Chelsea Hakimi Subía Trepaba Pero Toran Hazar Le quita bien la pelota Y ahora se viene El contraataque Toran Hazar Entre dos En rabas Se puso Como una piedra En el camino No puede pasar Al final Esta dificultad Toran Hazar Y recupera Marruecos El control En la línea De la banda oriental Estamos en el campo norte Retrocediendo Bélgica El equipo Los Diablos Rojos Que tendrá una posibilidad De salir Con el del Beir Que no la pierden alto Mandando la pelota Al círculo central Y ahí está viniendo Nuevamente Puede controlar No entregó el pase Para Hazar Que venía con todo Y justamente Aquí lo traban Una plancha Durísima Caliente La plancha Al final Me parece De Amaya Que volvió a hacer falta Ojo con las faltas Acumuladas Amaya Hay tiro libre En el partido A favor de El equipo Del profesor Roberto Martínez De la selección de Bélgica En 31 minutos 0-0 Aquí nos Nos manda Un detalle Más que curioso Pero importantísimo Porque en realidad Nosotros teníamos a Bono Como arquero Tú también lo tienes Lo vimos incluso Cantando el himno Pero el portero Que está Me dice Nuestra producción Que el portero Que en estos momentos Está en el arco No es Bono Sino es El Cajowie Es el portero suplente Y bueno Ya seguramente Nuestra producción Nos va a alcanzar ¿Qué pasó a último momento? Sí A ver Vamos a revisarlo El suplente Es Munir El Cajowie Ajá Que tiene la camiseta Número 12 Y no es Bono Muy buen dato Porque estábamos nosotros Bueno Viendo Normalmente En casos como estos Es que tal vez El jugador En el calentamiento Se lesiona Y por eso Hay un problema Claro Al final Pero aquí la producción Del gran Lucho Sandoval Encargado De darnos todos los detalles De repe mundial Nos dice que cantó el himno Pero No claro Si lo vimos cantar Lógico Discúlpame Que viene después de esta Meunir Encontró un espacio Pero constantemente Un centro Y aquí vamos a hablar De él Munir El Cajowie Hoy de azul Ataja Debajo de los tres barcos El equipo de Marruecos Y tiene esa pelota Ya la vamos a descubrir Y le decimos a la gente Que estamos investigando Que pasó con el arquero Bono Que cantó el himno Que se presentó Pero antes de comenzar El partido Eh Oh perdón Cuando comenzó el partido No estaba en el arco Ahora el tema es En esos instantes ¿Cómo se corrige eso también? La gente se pregunta Pero Bueno mientras que no empiece El partido Tú puedes Todavía cambiar Claro Muy bien Más allá de que presente Siempre te dan Para que presente La lista oficial Que tiene que ser Una lista de buena fe Indudablemente Pero En circunstancias Ya pasaba una vez En circunstancias Por instantes Cambia a su jugador Que a pesar que esté en la lista Bien No va a llegar información Desde Doha Sobre el caso de Bono No No creo que cuente No creo que cuente Como cambio Si También nos da El buen Mario Pinedo Un dato Si es que tal vez Esto cuente como cambio Vamos a darle la información En breve 33 minutos Bueno Mientras el partido No ha empezado No puede ser un cambio Todavía A pesar que Estaba como digo Para ser titular Para empezar Cantó el himno Se presentó Pero bueno A última instancia Algo tiene que haber sucedido Que seguramente Bueno Estamos acá Ya vamos a estar averiguando Y vamos a comentárselo Seguramente En el intermedio Lo que yo felicito Es a la producción De RPP Mundial Es espectacular Metido en el partido Concentrado Viendo todo detalle Nadie se había dado cuenta Nadie se había dado cuenta Del tema de Emunir Cajawi Pero la producción De RPP Mundial Si Señoras y señores Una pelota Larga para Sidi Descuidado Que puede ser El primero Le pega el arco De derecha Y el balón Se va por un costado Sigue Decide Definir de derecha Aparte De la potencia Le sacó varios metros A Thorgan Hazard Y de derecha No es Y es La mandó afuera Era Hakimi Al final Era Hakimi Corre hijo Hakimi Antes de Courtois De balón por detrás El arco Habrá saque De venta en el partido Te apuesto En esta copa Juega Gani Cobra Al toque contra Apuesto Y left En esa línea Va Hakimi Que es el lateral De Marruecos Contra el lateral Volante que tiene Bélgica Y que lo han No improvisado Porque alguna vez Ha jugado Thorgan Hazard En esa posición Pero que no es su habitual Posición Ataca Bélgica Viene por el medio Aquí está nuevamente De Bruy Matsoñi Viene por el costado De Bruy Se da Calazurra Saca el átigo El balón Se va desviando Se desvía En Saiz Y habrá Al final Era Marraui Marraui Que deja la pierna Y va al corner Tiro de esquina Ha estado Con mucho trabajo De Bruy En este primer tiempo En 35 minutos El tema que De Bruy A pesar que está Casi posicionado Detrás del Centro delantero Más por El lado derecho En realidad De Bruy Juega de libre Es el hombre Por lo menos Que tiene mayor libertad Por supuesto Por indicación Del técnico Centro de Hazard El balón Al área chica Y ahora si sale El Cajawi Con el puño arriba Al arquero De la camiseta Número 12 El misterioso arquero Que empezó El partido Pero no salió En la foto previa Avanzando Al de Beres Con Martogen Estaba recibiendo De Bruy Se le costó demasiado De la mitad de la cancha Para costar De Hazard Viene Torgan Hazard Ante Hakimi Que es una Piedra en el camino Durísima Hakimi Ante Torgan Hazard 36 minutos Bérgida 0 Marruecos 0 Somos RP Y la Radio Oficial Mundial de Qatar 2022 Con Te Apuesto Gana y Cobra Al toque Desde tu celular En los más de 6.000 puntos de venta Con más de 1.000 tiendas En todo el país Te Apuesto Despierta bien informado Con las principales noticias Del Perú y el mundo En la Rotativa del Aire Edición Mañana Con Mabel Huertas Y Jorge Turco De lunes a viernes A las 5 de la mañana En RPP RPP La Voz de Todo el Perú Y después de la observación De nuestra producción RPP Mundial Del señor Lucho Sandoval Del señor Mario Pinedo Esto ha rebotado Ha rebotado las redes Y algunos titulares dicen Escena rara del Mundial Primera foto Bono cantando el hino de Marruecos Y después El cajón Y posando la fotografía oficial O sea El tema fue así El tema fue así Y está en investigación Buscando a Bono Dicen algunos titulares Parece que hubo mareo Antes de empezar el partido ¿No? Buscando a Weris Bono ¿No? Sí Ya se da la información A nivel mundial Pero no el cantante de YouTube ¿Ah? Ah no Por supuesto Usted es fanático de Bono Entonces Abre los 80 No ruega los 80 Señoras y señores Señoras y señores Va a venir El juego Para que vaya A Lucharán Rabat 37 minutos Aquí hay una falta En contra de Onana En el campo norte A 30 metros Del arco De Courtois Habrá tiro libre En el partido En la Copa Mundial Estamos en el grupo F Belgique Marruecos 0-1 Lo de Hakimi Si uno ve un poquito La pantalla del monitor Que hay en el estadio Pasó muy cerca Muy cerca Bueno y ahí Una vez más La falta de precisión ¿No? Un mundial es diferente Hay mucha presión Hakimi es un extraordinario Lateral Un extraordinario jugador Pero en ese sentido Disparó muy mal ¿No? Tenía la presencia De Teodor Hazard Detrás Lo había superado En velocidad Y creo que lo puede Superar en velocidad Constantemente Además que Teodor Hazard Está más en misiones Ofensivas Que defensivas Eso nos dice Que Bélgica Está apostando Para priorizar La ofensiva Pero hay que tener cuidado Siempre con un lateral Como Hakimi Que también es veloz Tiene buena técnica En esta no Pero le puede pegar Muy bien a la pelota No solamente para Él convertir O si no Alimentar a un compañero Señoras y señores Se venía por un costado De Bruy Aquí una infracción Clarísima Empieza Hakimi Hay tiro libre Dice el árbitro Una especie De corte corto Un tiro libre Muy diagonal Bueno Horizontal Al punto de penal Que defenderá Marruecos Aquí en el campo sur Pero lo cierto Es que la pelota Va de oriente a sur Y esperando el portero Mudir al Cojoui Que por ahora Ha mantenido La valla invicta Onana se metió Centro de Bruy Es al arco Es al arco Por encima Un balazo de Bruy Sin piedad Pero esa pelota Bajó Por suerte Se estrevió en el techo Del marco De Marruecos 39 minutos Bélgica 0 Marruecos 0 Pero te diría Que ya le bajó La intensidad A Bélgica En los primeros minutos Le puso más intensidad Fue más ofensivo Siempre El que toma La iniciativa Tiene mayor desgaste Y es algo natural Que a partir de los 30 Vaya descendiendo Un poco En la intensidad Y esto lo aprovechó Marruecos No ha tenido efectividad Pero un poquito Que equilibró el partido Ataca Bélgica Tocando la pelota Nuevamente Cogorana Es bueno Para Basogli Que está habilitado Llegó solo en el área Llegó solo en el área Pero no vale la piel Emocionarse Basogli Está adelantado Dice el asistente El asistente De la línea Occidental Que es el primero Del partido Es el primer asistente De la terna arbitral De César Ramos Sí Totalmente Adelantado Sí Sí Estaba un par de pasos Adelantado Y leía la información Que Lukaku Ya estaba para este partido Pero que probablemente No empezara Pero ya es muy probable Que Lukaku La estrella ¿No? El Inter Y el Chelsea Un jugador Que tiene un somatotipo Impresionante Que gana Cuando mete el cuerpo En velocidad Y supera al rival Ya podría ingresar En el segundo tiempo Para ver a este Delantero Como digo Con un somatotipo Pues impresionante Y no puede ganar Con mucha potencia A sus rivales Se ganó Pero bien El titular De Basogli Sí Basogli A mí me parece Que Basogli Era un delantero Que no estaba tan valorado ¿No? Porque En los equipos Donde jugó Siempre la rompía O por lo menos Cuando era titular O siempre tenía presencia De gol Bueno Es el delantero ahora No sé si Cambia a Lukaku Puede entrar por él O de repente Por uno de los Delanteros Que están detrás Atacada Está el pase De Maunil Para Basogli Pero fue muy fuerte Casi casi Contra Lava Sí El pase Cruzado Buscando la filtración De Basogli Que no No lo vi No lo vi muy bien Contra Ataca La otra vez Basogli Dejera para De Bruy Aquí un más rechazo De Sainz Viene por el costado Eden Hazard Amagaba Requece Rebote Axel Witzel La pelota todavía En posición Y ataque Se va metiendo Al área de Eden Hazard Por un costado Lo va siguiendo Por esa zona Hakimi También estaba Unagi Toca Bélgica 41 minutos y medio De la Copa Mundial Grupo F Se va a empezar A activar el partido Mayor intensidad Donana El toque nuevamente De De Bruy Que va ahora por el medio En tres cuartos Están tres hombres De Marruecos Que están como una Especie De muro Que no lo dejan Girar a De Bruy Que tiene que impactar La pelota en el cuerpo De uno de ellos Y mandar ese juego Lateral Y lateral En el partido Está puesto En esta Copa Juega Gana y Cobra Alto Que conté Apuesto En RPP Mundial Estamos con Edemos Es cierto que Bélgica Ganó muchos partidos Cuando funcionaba De Bruy Y Hazard Estamos hablando de Eder Y no vienen funcionando Hasta ahora Ninguno de los dos Bueno Están con unos Unos par de años más O sea ya no No son los de Rusia 2018 Pero extraña ver En un nivel Tanto a los dos A tanto a Eden Hazard Como a De Bruy Que no Genera que sea Ese equilibrio Que tenía Bélgica Hace algunos Hace algunos años Quiere meter un centro Por el costado Se estaba demarcando Maunir Llegaba ahora Acerca de Vertis en el córder Y ahí un lateral Nuevamente Para Bélgica Se escapa Este primer tiempo 42 minutos Con deuda El equipo de Roberto Martínez Para sus seguidores Toca por el medio Nana Por el sector izquierdo Ahora abre la cancha Para que suba Por esa zona También Castañe Pero viene Al final Hakimi Me parece que comete Infracción Ante el 21 De Bélgica Se pone Se anticipa Y al final El árbitro Dice que no hay infracción Solamente lateral En el encuentro Hakimi El toque nuevamente Para Rabata Oh Falta Durísima Camiseta Camiseta Número 15 Levantó del codo Una vez más Otra vez Este señor Está ocultando Muchas Muchas faltas Amayá Amayá Volante ofensivo Fue delante De Amarabat El hombre de la Fiorentina Para darle cierto equilibrio En la ofensiva Y en la marca Pero Amayá Es un elemento Que tiene más vocación Ofensivo 43 minutos No hay goles Señores Aquí en el At Guayá No hay goles Señores En Doha Está Marruecos Manejando Controlando Los ataques Por ahora De Bélgica Que no es claro Y abre la cancha Cuidado Va un falso Viene por el costado Sidiets Se empezó El dolor de cabeza Castañeda Que no puede frenarlo Y aquí va a haber una falta Al final Que se cobró De Sidiets Se le fue la pelota Infracción Lateral Se le fue la pelota Si se le fue la pelota Porque no había posición adelantada Es peligroso Por el lado derecho Donde está Sidiets Y Jaquín Por el lado izquierdo Casi no ha tenido Participación En el cuadro marroquí Meunir 44 minutos Subió Ahora pasó La mitad de la cancha Matsochi Este nuevamente Unana que lo pide Batsochi por fuera Pegado a la línea De Calde Del mío occidente Donde está La zona técnica De Martínez Y el entrenador Walid Regraghi Francés Como por Marruecos Como mucho Como yo te decía Hay muchos jugadores Marroquíes Que en realidad Han nacido en Francia En el caso de Sidiets Nació en Holanda En el caso de Jaquimi Nació en España Pero bueno Ahora Por eso También en los partidos Anteriores decían Le decía Al público Que todos los países Tienen un lapadula ¿No? Sí Y bueno Todos Casi todos ¿No? Casi todos ¿Quién no lo tiene? Brasil Brasil No Argentina Tampoco Argentina No tiene Llevando la pelota En el medio Hazard España No tiene Me parece que no España Me parece que no Tampoco Ah bueno No, no Sí Por supuesto Y Williams Ah perfecto Ah sí claro Los Williams El otro hermano De Iñaki Claro Uno juega para Ghana Y el otro juega Para España Si bien es cierto Que nacieron en España O sea que El otro Williams sería Pero En realidad pues Este Debió una ascendencia Africana No bueno Sus padres son africanos Es más Iñaki El jugador Del Atlético de Bilbao Ha dicho Ya saben por quién Va a votar mi papá ¿No? Y mi mamá Porque claro Si es que se enfrentaran Gana contra España En clara alusión De que Ellos son Ganeses Y van a votar Por Ghana Pues no O sea por el hermano Por Iñaki Y no por Nico Infracción a favor De Marruecos Y también bueno Fati Fati Me parece de Sierra Leona Exacto Así que Son dos ya Sí, sí, sí También por ahí ¿No? Va a venir una pelota Detenida Estimado Ilef La pelota ubicada Prácticamente en la esquina Del área Sigets Tiene una partida Para Marruecos Tiempo cumplido Un minuto más Y ya vamos 50 segundos O sea Esta será la última jugada Del primer tiempo Por el audio player De RPP Mundial Descarga ya la aplicación Se van a encender Los radares En el área Aquí Sigets Para Marruecos Le pega el arco ¡Gol! 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 De los Leones Del Atlas De Marruecos Señores Sigets En este tiro libre Era un tiro libre Diagonal Al primer palo Del portero Courtois Ante el mejor Arquero del mundo Para muchos Sigets le pega Y me parece Que hubo un desvío No sé si en Bitzel Que está tirado Por ahora En el área grande Pero descolocado Courtois La pelota pasó Pasó cerca Al Madero Y se fue adentro Sorpresa Mundial Por RPP Sorpresa Mundial En tiro libre En la última jugada Del primer tiempo Sigets Le pegó el arco Y no No tiene nada Que ver con Bitzel Se lo comió Al final Courtois Se lo comió Courtois Tapado por dos hombres De Marruecos Encima No sé si van a revisar Del Bar En alguna posición adelantada Pero por ahora Gana Marruecos 1-0 Gol de Sigets Van a revisarlo Y me parece No sé si logra Tocar la pelota El número 6 Estamos hablando De Saizi Pero aún así Si no toca la pelota El árbitro Podría interpretar Que estaba adelantado Saizi Y que interfiere En la vista De Interfiere en la vista De Courtois A revisión de gol Ojo Por el Bar No, sí Te estoy diciendo que sí De que estaba adelantado Estaba adelantado Claro, está adelantado Y lo va a ir a ver Lo va a ver Es extraño Que lo vaya a ir a ver Ah, no No, no, está bien Porque es interpretación Porque tiene que interpretar El árbitro Si es que le Impedía la visión Saizi Pero yo creo que sí Va a ser anulado Porque los dos jugadores De Marruecos Están delante del arquero Y perjudican su vista Ahora, está adelantado El brazo Y yo no Y yo no sé Vamos a ver ¿Quién es el que está adelantado? Camiseta Sassi 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 Está adelantado Es cierto Baja la cabeza Claro, baja la cabeza Me parece No sé si No creo que Bueno No, no lo toca Pero participa Como dice Lucho Sandoval Es que A ver ¿Cómo participa? Porque está en la posición No es gol Claro, lógico Sí El árbitro César Ramos Qué lástima Verifica el gol Y dice que Sassi Participa en la jugada de gol En posición adelantada Bloquea Le quita la visión A Courtois En el tiro libre Y Courtois Vuelve a la vida Respira Regresó el corazón Al cuerpo El arquero de Real Madrid Y con esta Polémica Se acaba El primer tiempo Aquí En Alba Agua Era gol de Marruecos Lo acaba de donar el bar Por una posición adelantada De Sassi Después del gol de Sillas Cuando parecía Que se cometía un blooper En las manos de Courtois Cero para Bel Bélgica Que tiene la verdad Que analizar mucho El rendimiento En el primer tiempo Porque Casi se le va el partido Y cero para Marruecos Que va a quedar Lógicamente Adolorido También Adolorido Por este gol anulado Vemos en el monitor Lo que pasó en el bar Para que lo describa Sillas Medio hombro Ya lo voy a explicar Lo voy a explicar Porque nosotros Los periodistas Tenemos que Tratar de entender La interpretación Siempre del árbitro ¿No? Que después puede estar Correcto o no Ya es una cuestión Ya de cada uno El concepto De cada uno Es muy fino Pero vamos Sí, recontra Ni siquiera Creo que medio hombro Pero bueno Después lo vamos a explicar Bélgica ha tenido Bélgica ha tenido Me parece El control de la pelota Ha sido más ambicioso Que Marruecos Marruecos No es que se haya tirado Por atrás Bélgica lo ha dominado Y lo ha obligado Tirarse por atrás Porque Marruecos Si juega con tres delanteros El mensaje es que También quiere ser ofensivo Pero Bélgica ha tenido El control de la pelota Y ha tenido Tampoco claras ocasiones Simplemente el control De la pelota Y bueno Y por eso Hasta el momento Este 0 a 0 Después de la pausa Vamos a señalar Y a describir Exactamente Qué es lo que ha pasado Con este gol No convalidado Para Marruecos Bien Eiref Nosotros Nos vamos a ir A una pausa Y volveremos Con el análisis De este Marruecos 0 Bélgica 0 Por RPP Mundial No te conformes Con ver el Mundial También juégalo Con Teapuesto Porque con Teapuesto En esta copa Juegas y cobras Al toque Desde donde quieras Como tu celular La web En nuestros más de 6 mil Puntos de venta O en cualquiera De nuestras más de mil Tiendas ubicadas Por todo el país En esta copa Juega con confianza Y cobra el toque Con Teapuesto Infórmate las 24 horas Estés donde estés La información Del Perú y el mundo En un solo lugar Descarga gratis Audio Player App oficial Del grupo RPP Disponible en Google Play Y App Store Conviértete En un reportero Ciudadano Descarga la app Del rotafono De RPP Y envía mensajes Videos Y fotos De hechos Noticiosos Y denuncias Quiero reportar Acá en la avenida Guadalupe En la zona De Huachipa Al parecer Ha habido un choque De algún transporte Contra un poste Alumbrado público Ingresa Al app Del rotafono Estamos Desde las 6 de la mañana Haciendo cola Acá en la avenida Al Intemperie Esperando que nos den Cita después de un mes Infórmalo en la app Del rotafono De RPP Disponible en Google Play Y en la web RPP.pe Terminaste de trabajar Esta semana Esta semana Nació Damián Y con él somos 8 mil millones De personas Que habitamos Este planeta Muchos temas De la demografía Están presentes También en la literatura No se pierda Cuentos y novelas Que tienen que ver Con el futuro De la población Este domingo Letras en el tiempo Letras en el tiempo Este domingo A la una de la tarde Y la repetición A las 7 de la noche Con Patricia del Río Por RPP La voz de todo el Perú RPP La voz de todo el Perú En la rotativa del aire Nos identificamos contigo Y con lo que realmente te importa Este es un centro de salud La cual tenemos muchas carencias En el área de obstetricia Por la cual tenemos Muchas necesidades gestantes Y te explicamos De manera sencilla Los temas Que más te afectan Ha habido un aumento Fuertísimo De los fertilizantes Lo cual te sube Pues costo de producción Y obviamente Esto lo traspasan Al consumidor La rotativa del aire Edición Mediodía Con Omar Mariluz Junto a Valeria Fuertes Solo por RPP La voz de todo el Perú RPP La voz de todo el Perú En tiempos de noticias falsas Sobre la salud En RPP Te cuidamos compartiendo De información basada en ciencia Y evidencia Así es Por eso Todas las tardes Tienes una alternativa Para despejar tus dudas Sobre cualquier tema de salud Espacio vital Con interesantes Y educativas secuencias Que te ayudan A estar mejor Y más informado Espacio vital De lunes a viernes A las 5 de la tarde Con el doctor Elmer Huerta Por RPP La voz de todo el Perú Ahora las madrugadas Son distintas En RPP Te informamos Acompañamos Y sobre todo Conversamos La conversa Con Jesús Miguel Calderón De lunes a viernes Desde la medianoche Hasta las 4 de la mañana Por RPP La voz de todo el Perú Esta semana Nació Damián Y con él somos 8 mil millones De personas Que habitamos Este planeta Muchos temas De la demografía Están presentes También en la literatura No se pierda Cuentos y novelas Que tienen que ver Con el futuro De la población Este domingo En Letras en el Tiempo Letras en el Tiempo Este domingo A la 1 de la tarde Y la repetición A las 7 de la noche Con Patricia del Río Por RPP La voz de todo el Perú Infórmate las 24 horas Estés donde estés La información del Perú Y el mundo En un solo lugar Descarga gratis Audio Player App oficial del grupo RPP Disponible en Google Play Y App Store Terminaste de trabajar O estudiar Y estás de regreso a casa Tu única opción En las tardes Para un retorno Bien informado Es Conexión Porque en Conexión Te ofrecemos La mejor alternativa Informativa Pensando en tu economía Seguridad Salud Y entretenimiento Conexión De lunes a viernes A las 6 de la tarde Con Joana Castro Por RPP La voz de todo el Perú Infórmate las 24 horas Estés donde estés La información del Perú Y el mundo En un solo lugar Descarga gratis Audio Player App oficial del grupo RPP Disponible en Google Play Y App Store Conviértete en un reportero ciudadano Descarga la App del Rotafono De RPP Y envía mensajes Videos Y fotos de hechos noticiosos Y denuncias Quiero reportar Acá en la avenida Guadalupe En la zona de Huachipa Al parecer Ha habido un choque De algún transporte Contra un poste Alumbrado público Ingresa a la App del Rotafono Estamos Desde las 6 de la mañana Haciendo cola Acá en la avenida Al Intemperie Esperando que nos den un cita Después de un mes Infórmalo en la App del Rotafono De RPP Disponible en Google Play Y en la web RPP.pe Terminaste de trabajar o estudiar Y estás de regreso a casa Tu única opción en las tardes Para un retorno bien informado Es Conexión Porque en Conexión Te ofrecemos la mejor alternativa informativa Pensando en tu economía Seguridad Salud Y entretenimiento Conexión De lunes a viernes A las 6 de la tarde Con Johanna Castro Por RPP La voz de todo el Perú RPP La voz de todo el Perú Hicha de fútbol Estamos de vuelta aquí en vivo Del Estadio Aldaguay La ciudad de Doja En el Mundial De Qatar 2022 Que transmite RPP Noticias Para todo el mundo Un abrazo enorme A Walter Bustamante De Gregorio Alvaracín Que no se pierde Ningún partidario Está en Tacna Por ejemplo En Perú Lejísimos Más miles de kilómetros Pero gracias al audio player Desde las 5 de la mañana No deja de escuchar a usted Señor Ilefi Si quiere Le mando un abrazo A Tacna A Tacna Gregorio Alvaracín No sé si usted Tenía la posibilidad De ir por allá Si si Tacna Claro Un par de veces Pero hace tiempo Que no voy Bonito lugar Estuve el 2001 Estuve el 2006 Me parece también Creció muchísimo Al 2016 También estuve en Tacna Que eso muchísimo Muchísimo ¿No? Si 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 Y además que La gran mayoría De ariqueños Se van justamente A Tacna ¿No? Y por supuesto Que le mandamos Un abrazo a él A José Luis Rodríguez A mucha gente Que está conectada A Dixon Chávez También Que nos escribió Muy temprano Que están conectadísimos Y agradecidos Con RPP Por ser la radio Que transmite Por ser el medio Que transmite Todos los partidos De la Copa Mundial Y lo hace por esta Nueva e innovada Plataforma de autoplayer Donde tú puedes escuchar El partido Y también tener análisis De la Copa Mundial ¿No? Porque hay programación De lunes a viernes De todo lo que está ocurriendo En la Copa del Mundo Bueno Nosotros Nos quedamos un poquito Analizando Preguntando Muchas cosas Que ocurrieron en el partido Lo primero que pasó En el partido Es que Bono Era el arquero Y 25 minutos después Nos informó La producción De que Munir El Cajawi Al final Era Era el que estaba jugando Si Es más O sea Cantan el himno Y cuando se dan las manos Entre los jugadores Todavía está Bono Pero en la foto No está Bono Ya no está Bono Está el arquero Suplente Y todo Daría indicar Que Bono Se siente mareado Y ese mareo Le impide ser el titular Conversa con el técnico Martínez Y parece que Bueno El técnico Martínez Lo saca Esto no vale como cambio Porque el partido Todavía no había empezado Pero es cierto Que hay Digamos acá Una Digamos Una falta de coordinación Porque entregan En la nómina oficial Después de 10 minutos Nos entregan a nosotros Que no es el Bono El portero Y como A ver Si bien tenía la pelota El cuadro de Bélgica Tampoco es que el arquero Había tenido mucha participación Entonces De lejos Bueno No lo reconocemos Muy bien al portero Y bueno Estábamos pensando Que todavía seguía Bono Como arquero titular Pero El hecho Amigos de RPP A través del audio player Es Esta jugada del gol Sí No convalidado a Marruecos En el último minuto En el último minuto Lo explicamos Lo explicamos Porque A ver A primera instancia Veo que Saiz El número 6 Está adelantado Pero Que está adelantado Le veo el brazo Pero tú sabes que el brazo No interesa Si está adelantado Porque como Con la mano No puede hacer gol Entonces el reglamento Dice que Si tú tienes la mano Adelante Como posición Adelantada No interesa No interesa la mano Porque la mano No va a participar En un gol Pero aquí Después de la imagen Después que Si nos pasó La imagen La tecnología Se ve Está Que está Casi con media Cabeza adelantada Y Con un poquito Del hombro Adelantado O sea Evidentemente La mano Si está adelantada Pero entiende Que también está Más o menos Un poco Del antebrazo Y casi Como un poquito De hombro Bueno Es así Las reglas Posiblemente En otra situación Uno podría decir Eso pues Parece absurdo Solamente Para que la gente Lo tenga claro Ninguna parte Del cuerpo Tiene que estar Adelantada Ninguna parte Del cuerpo Pero parece absurdo Que por ejemplo El antebrazo O parte del antebrazo Puede estar adelantado Y que pueda Convaliarlo Porque O sea El reglamento Entiende De la ley De la ventaja Que hay una ventaja Justamente Del rival Pero tú puedes creer Que puede haber Una ventaja Por un dedo Por una onda O sea ¿Cómo podría haber Una ventaja De un jugador Que tenga Medio pie adelantado? O sea No debería Pero El reglamento dice Es muy claro Y así sea Una uña Si está adelantado Es adelanto Para la regla Y utilizando el programa Del ojo del condom Que precisa eso Pero aquí Había dos cosas En la primera impresión Daba que estaba adelantado Y yo te decía Está adelantado Pero luego me hizo dudar Y sobre todo Cuando el árbitro Va al bar A ver Qué es lo que pasaba Porque en cuestiones De posición adelantada El árbitro No debería ir Recordarás O en caso Por ejemplo Si la pelota entra o no Recordarás El del Perú Contra Uruguay Que para mí Que la perspectiva Que nos dio la televisión La perspectiva La perspectiva De la televisión En la perspectiva La pelota Estaba adentro Exactamente O sea En la perspectiva Del ángulo De la televisión La pelota Estaba adentro Pero por qué El árbitro No fue a verlo Porque en cuestiones De posición adelantado Que la pelota Vaya Y que ingrese Al arco O no Es simplemente Una línea Entonces Para qué vas a perder Tiempo Si en la tecnología Te va a decir La línea El bar Te va a decir La línea Sí o no Nada más No hay interpretación En una expulsión En un penal Sí tiene que haber Interpretación Pero por qué Va el árbitro A ver La jugada Porque aparentemente No toca la pelota Está adelantado Pero no toca la pelota Y si no toca la pelota La interpretación Que tendríamos que ver Es si es que Interviene O sea Que molesta La visión Interfiere Así dice el reglamento Interfiere En la visión Del arquero Y eso Aparentemente Es lo que El árbitro Va a ver al bar Si es que Realmente Interfiere Con la visión Del portero Y en este caso Definitivamente Tiene que haber Interpretado Que sí Porque la posición No solamente Es hace Sino que de otro Jugador marroquí Eran dos Jugadores que van A la trayectoria De la pelota Están Frente al arquero Y claro Tú puedes decir Para mí Falló Para mí Falló Este Courtois Creo que para ti También Pero podemos entender Justamente Que porque le Tapan la visión A Courtois No Claro Que le tapa La visión A Courtois Y por eso Que puedes entender Que falla Courtois Porque le taparon La visión Justamente Pasó con Ecuador Y Países Bajos Pasó con Ecuador Y Países Bajos Pero bueno Insisto Aquí puede ser Una cuestión De interpretación Desde mi punto de vista Creo que falló Courtois Pero entiende El árbitro Que esa falla De Courtois Es generada Por lo que Le tapa En la visión Al portero Y entonces Como estaba adelantado Interpreta El árbitro Que efectivamente Hay posición adelantada Por lo que le molesta Courtois Interfiere en la visión Y por eso Que no convalida El gol De Jaquín Muy bien Muchísimas gracias Por esta explicación Amplia Para todos Nuestros amigos Que nos están Escuchando por Audio Player Aquí es todo listo Vamos a ver Barruecos Entonces vamos Aquí señoras y señores Comienza el segundo tiempo En el Atagua Abrazo enorme Que somos RPP Mundial En el Audio Player Y su programación Espectacular Que narramos Y transmitimos Todos los partidos De la Copa Mundial Está manejando la pelota En el Fondo 6 Lleva el balón Ahora para Huert Toque por la banda Con Marzawi Tiene la pelota Saiz El juego Ahora para compartirla Con Huert Subiendo para el costado Derecho Huert Pasario del área Campo norte Para Marruecos De blanco Campo sur Para el equipo De Bélgica Con esa camiseta Roja La roja especial Y por supuesto El color negro Sus dos colores Y vamos a ver Si este gol Convalidado A Marruecos Le da el ánimo Porque vimos También en Ecuador Justamente Que estábamos Que estaba señalando El ejemplo de Ecuador Ecuador Anota No le convalidan Y enseguida empata El partido Después cuando empieza El segundo tiempo Así que vamos a ver La fuerza anímica Si es que le da Envión anímica Sin duda Es una llamada Es una llamada Atención para Bélgica Saque de meta En el partido Cuando buscaban Por un costado Doran Casa Diegarne La última línea Se fue esa pelota Ahora saque de meta Te apuesto En esta copa Juega Gana Cobran El toque con Te apuesto Señoras y señores Primer minuto y medio Del segundo tiempo Por ahora Marruecos Está sumando Un punto Importante punto Importante punto Del de Marruecos Tiene balón Por el sector izquierdo Que le da chance De poder Clasificar Pero Ojo Canadá Ojo Canadá Que hoy juega Con Croacia Interesante También Lo de Lo de Bélgica No le ha funcionado Pero me parece interesante Que Teodoro Hazard Que supuestamente Es el lateral volante Básicamente Cuando tiene La pelota Bélgica Se pone Como un delantero Detrás Del hombre en punta En una línea de tres Con Hazard Y con De Bruyne Bueno Vamos a ver Cómo le va a Bélgica La pelota para Vasoli Dejó pasar Y estaba Torna Cázar Por un costado Pisaba el área Y justamente Llegó Munir El Cajau El arquero El misterioso arquero Que no salió En la foto Pero sí en la cancha Ya le explicó Que se sintió mal Bono Unas náuseas Que sintió Y por eso Está fuera del campo Igual hay que decir A la gente Que en Marruecos Hay dos arqueros Está el número 22 Ahmed Tagnauti Si es que pasaría algo Con Con el portero Munir El Cajaui Va a venir una pelota detenida Una falta de infracción A favor de Marruecos En el campo Surcuidado Con las pelotas detenidas Y hubo un ensayo Que se anuló Que terminó en gol Y se anuló Por posibilidad de adelantada Y ahora viene Sirius Camiseta de 1-7 La pelota Pegada a la banda Pero son casi 40 metros Metió un centro Sí, se apresuró para mí Lanzaba la pelota Y De Bruyne Muy cómodo Rechaza Viene por el costado izquierdo Y ahora se viene A toda velocidad Castañe Descarga en la mitad De la cancha Para Den Hazard El duque Que tiene la pelota Maneja Den Hazard Se la pide Axel Witzel Eden Hazard Que se demora En la descarga Por el costado derecho Esto no le gustó a Witzel Subiendo Estaba por esa zona Llegaba Munir Toca la pelota Munir Hacia el fondo Jugando el del Weyner Axel Witzel El balón para Kevin De Bruyne Viene el hombre En el City De Bruyne Retrocede Métro es Boufal Toca nuevamente El balón para Onana Juega el equipo De Roberto Martínez Bélgica 0 Marruecos 0 4 minutos Thorgan Hazard Con el borde derecho Del pie La va jugando En 3 cuartos De campo De juego de campo sur Llevando Onana Lleva Onana Trota Este gomalo Onana Y aquí se viene Mouffe Recuperó la pelota Cuidado Marruecos Va a organizar El contraataque Poné costado a Hakimi Uy Hakimi La dio mal Y abraza Que lateral Te ha puesto En esta copa Juega gana Y cobra el toque Contraapuesto Mal cálculo de Hakimi Sí, bueno Una vez más Los impactos Cuando levantan el brazo Y vuelvo Con este detalle De Teodor Hazard Que es el lateral volante En la realidad Pero que Tiene mucho más Misiones ofensivas Cuando tiene la pelota Bélgica Pasa a ser Un atacante Un extremo Por izquierda Hazard se pone al medio Y De Bruy Ocupa el lado derecho Llevando a Marruecos Para el sector izquierdo Estaba Mas Raui Quería ganar La banda Mas Raui Primero recuperó En esa zona de Bruy Que se recostó Por el costado Y aquí hay un hombre caído Descende en casa En el árbitro mexicano No sé si cerramos Dice que no hay nada Una pelota Para Ineseri Se va acercando al área Ineseri Cuidado que está por ahí También Sidiets Ineseri descargó El balón para Mayá El toque para Sidiets Por fuera Sidiets Marruecos Puede encontrarle primero Bajo Axel Witzel Se prepara a Sidiets Pega el arco El balón al medio Y en bolsa Courtois Se balazó Toda la experiencia Del jugador del Chelsea Amagó Para irse Por el lado izquierdo Se fue por el centro Superó a Witzel Encontró el hueco Remató al arco Muy frontal No le veo muy esquinado Y ahora sí Courtois puso Primero a la rodilla Para embolsar esa pelota Meunier Toca para De Bruy Balón de De Bruy Buscando a Vanzuaghi El balón se pasó Hasta el final Habrá El control de Al Cajawi El Cajawi El arquero Marroquín Seis minutos Prácticamente De la segunda parte Lanzaba por el medio Amrabat Alta se le va Con todo Torgan Cázar El rebote Le queda Axel Witzel Quedaba descargando Con la presencia De Courtois Cero para México Cero para Marruecos Somos RPP En la radio oficial Del Mundial de Qatar 2022 Con que apuesto Gana y cobra Al toque Desde tu celular En los más de 6.000 puntos de venta Con más de 1.000 tiendas En todo el país Te apuesto Creativos Emprendedores Alegres Y con muchas ganas de opinar Así somos De lunes a viernes De 10 a 12 de la noche Con Jorge Rodríguez Avanza el tiempo Señoras y señores En 6 minutos Viene de Hazard Ataca en el campo norte Que en gran amada De Hazard Y remató Y remató Y va al ángulo Pero bien la respuesta Del portero marroquí Ilemocoso Me acompaña en los comentarios De esta segunda fecha Por el grupo El equipo de Marruecos El saque de meta Está puesto en esta copa Juega y cobra Al toque Al toque Conte apuesto Bueno, sí Maneja bien el juego aéreo No le da la precisión Tampoco no tiene El salto muy cómodo Que digamos Sonana Pero es un elemento Muy alto De los más altos Que tiene este cuadro De Bélgica Con Vincent Los dos forman Los volantes centrales Los volantes de marca Para la recuperación Y ayuda A sus compañeros ofensivos Señoras y señores Tocando a Huert Toque por en el medio De Rabat Está pasando el pelado Rabat A toda velocidad Descarga Rabat Cuidado con Castaña Que lo sigue Vienes y Jets Que va a romper a Bitzel Pero este le deja el brazo Y aquí había infracción El árbitro mexicano No vio nada Toca en el medio campo Para que la tenga Torno Hazard Descargando Nala Pelotas para el costado derecho Y se pica Cuidado a Mounir Alerta máxima Viene Mounir Viene a México El centro Buscando Maxu allí Pedió una mano Pero venía La pelota Al final impactarse En la espalda De Mahraou Y dice el árbitro mexicano Insiste saliendo Cuidado a Marruecos Pomete Ese partido me gusta Ocho minutos Juega nuevamente De Bruyne De Bruyne Que pisa la pelota De Bruyne En el campo norte De Bruyne Se asocia con Eden Hazard Que tiene un espacio gigante El duque Lo va persiguiendo Para ahí A Unaui Amaya El juego nuevamente Para De Bruyne Amaya Va jugando en la pelota De Bruyne Se liberó de Amaya Que ahora se viene Marruecos A defender Porque Mélgica Con el Gloves Hazard Van por el costado Torgan recibe Mete un centro Arrabata El volante De la Fiorentina Y la pelota Para Que al final Con la pierna derecha Le quite el veneno Se vaya arriba Y como un globo Vaya las manos De Mounir El Cajawi Que ya tiene el esférico Ocho minutos Está animando Bélgica Este Mounir El Cajawi Actúa en el fútbol De Arabia Saudita Y nació en España También ¿No? De lo que veníamos comentando Otro La Padula Sí Muchos Muchos jugadores Bueno Este Africano Sobre todo ¿No? Que también eligen Elementos que se vayan Al fútbol internacional Y puedan ser Elegibles para su selección Pero es válido Que suene como Que otro La Padula Que Perú no tiene El único caso Hay muchos casos En el mundo ¿No? No México No Y mismo España Como te decía Y México también ¿No? México Generalmente Nacionaliza Funes Mori Por ejemplo Es argentino ¿No? Y el hermano Mexicano Y el hermano Juega para México Claro Ambos formaron El River Ambos Y Avanzando el tiempo Anrabata Nueve minutos De esta segunda parte Tanta para Matzo Que baja con el pecho Que baja con calidad Le queda nuevamente A Hazard Que la perdió Ante Hakimi Otro peso pesado En el partido Anrabat Estaba entregado Un paso Y se resbala Al final se cae Y al final Mitzel Tiene que jugar No te pregunté Llegó el arco Lo mandó a pasear Y me parece Que ganaba O'Nawi En Marruecos Sacaba Bertog En gigantes Zagueros Y Aldelweire Lo quedan por el contador En Chocselmin Parece que esto Es golpe por golpe Aquí estaba Choy Perdió Le ganó Muy bien En el fondo Aguert Pelota larga Cuidado para Neseri Que la puede bajar Perfectamente en el área Pero aquí le va a quedar La pelota en el control No fue tan bueno La bajaba prácticamente Con la parte alta Del pectoral Por no decir Con el cuello Y no pudo acomodarse Para perder el arco Era una jugada rápida Sale Y a Courtois Se defiende Bélgica Ojo Marruecos Y a pesar que Claro El Neseri juega en el Sevilla Es un gran goleador Y a veces no es titular También O sea Hay rotas posiciones Pero justamente Lo que le faltó Fue el control Al Neseri Porque la pelota Viene a su posición Y tenía cierta ventaja Frente al marcador No la controló bien Y por eso que finalmente La pelota Fue dada Del defensor Hacia Courtois Ataca a Bélgica Torgan Hazard Jugando con Ana Señoras y señores Estamos en 14 minutos Prácticamente Desde el segundo tiempo Cero Bélgica Cero Marruecos Un gol anulado Polémico En el primer tiempo En el final del primer tiempo A favor de Marruecos Pero que si estuvo bien anulado Al final Como lo decía nuestro analista Tilebo Coso En el segundo partido Enfrente y escucharlo Escucharlo O escuchar los dos Así de sencillo Tiene la pelota En el medio campo Jugado Lleva Avanza Castañer En el círculo central Esa pelota Que va jugando Amadunir Tocando con el Vene Bartóken En el mitad de campo Para el campo norte Está atacando nuevamente De Bélgica De Bruy Y no tiene un buen partido Ahora ojo Lo de De Bruy Y lo de Hazard Y Leff Pasa por el rendimiento Individual de cada uno O pasa por El buen trabajo De Anrabat Amayak Y Aunawi Que son los tres hombres De la mitad de la cancha Lo que pasa es que Ya lo había visto a Bélgica Por ejemplo Juega un partido con Ghana Y pierde 2 a 0 El último partido El último partido De preparación Y vi Los mismos errores O sea La falta de fútbol De De Bruy De Hazard De Bruy Ha tenido pues Una temporada Muy complicada Y va a haber Modificaciones En el cuadro De Bélgica No está funcionando Bélgica En los últimos minutos Le ha hecho daño Por los lados Marruecos Y vamos a ver Cómo se acomoda Bélgica Porque hay dos Modificaciones Si Se fue de la cancha Eden Hazard Ojo Se acabó el partido Para Eden Hazard Y en Bélgica Entró el hombre La camiseta No la 14 Tris Mertens Con la 14 Y se fue Onana Esto si no lo comparto Pero para Roberto Martínez Se le acabó el partido Al final A Onana Con la camiseta Número 18 Entró Tielemans Tielemans Con la 8 Entró el campo De juego Tielemans Es un volante Muy ofensivo Que puede hacer De delantero Que puede jugar A las bandas Pero a mí me gusta Mucho más Cuando jugaba de libre Se presionó El talento En el Hazard Por parte de Roberto Martínez Entró Tielemans Y aquí viene Cuidado La pelota Desde atrás Arrabat Desvío A pegar al arco Ahora Al final Mas Ravui Que metió Un disparo De 35 metros Pero muy desviado Muy desviado La verdad Ni problemas Tuvo Courtois Que solamente Fue a moverse A sacar la pelota Del fondo En saque de meta Señoras y señores 16 minutos Bélgica 0 Marruecos 0 En este segundo tiempo Posesión de pelota 57 para Bélgica 10% Digamos para ninguno Y 33 A favor Del equipo De Marruecos Si la tiene Bélgica Pero no se daña Y Hazard Ha tenido todas las oportunidades Imagina que sigue siendo titular En la selección belga El capitán Y todo lo demás Pero en el Real Madrid Ancelotti en un momento Lo puso hasta de centro Delantero Porque no sabía Dónde ponerlo Porque siempre lo pone Un extremo Lo ponía como un extremo Pero hoy Rodrigo Y Vinicio Ya son los titulares Indiscutibles Y lo han superado Y tampoco Lo ha puesto de volante De extremo Hasta de centro delantero Porque Benzema Estaba lesionado Y en un momento Lo puso a ver Ya juega de centro delantero Y ni aún así Ha dado resultados En el Real Madrid Eder Hazard Pero sigue en el Real Madrid No lo han sacado Por supuesto Serían así Serían los 17 minutos Aparte se puso a las 7 También Peso fuerte Lleva el balón De Zewitz En las 7 En su tiempo De Cristiano Ronaldo Que ganó 5 champions ¿No? Con el Real Madrid Claro ¿No? Este Courtois Courtois Ha ganado 3 Y ya Y tiene También Disculpa Se viene aquí De Bruyne Cerca al área Balón por el costado Cuidado Marta Se metía adelantado No vale la pena Emocionarse Si te decía Me parece que Courtois Tiene 3 lías de campeones Y 4 mundiales De clubes ¿No? Están por ahí Bueno Con el Real Madrid Con tantos campeonatos Hay muchos A Casimiro Casimiro Tiene también Cualquier cantidad De campeonatos Que ahora está en el Manchester Ahora está en el Manchester United Señoras y señores En el fondo Modric Otro Que tiene para regalar campeonatos Estamos en 18 minutos De este segundo tiempo En Rabat Se viene el hombre La Fiorentina Presenta el izquierdo Para la selección De Marruecos Ataca Marraui Cuidado Está Baufal Que es zigzagueante Que tiene veneno Que rompe Si tú Una Baufal Pasó entre dos Entre dos Velgas Y el balón Se pasea ahora Por el área Por el centro Que metió Espectacular Lo de Baufal El rebote Lo va a agarrar Sijets Que también tiene Gameta Va a venir Gameta Sijets Que mete un centro Al final Por el costado Hakimi A Baufal La pelota Y la línea La sacó De manera increíble Hortogen En problemas Esta Bélgica Salta Marruecos Si quiere Lo puede ganar Le decía Que ha trabajado Bien por las bandas En el desequilibrio Individual Pero que está fallando Es el centro delantero No es cierto O sea O el centro delantero O alguien Que tiene que ocupar Su espacio Pero generalmente Ahora Se le va a echar La culpa al centro delantero Que no está aprovechando Este desequilibrio Individual Tanto de Sijets Como de Bufal De Bufal te contaba Es francés Bueno Nació en Francia En todo caso Juega en el Angers Y en el Angers Se le decía Que era Un tipo Un niño prodigio Y Y en esta temporada Ha explotado Y hay varios clubes Ya interesados En contratar Clubes grandes Interesados En contratar a Bufal Que probablemente Después De esta producción Que está teniendo Frente a Bélgica Realmente sí Tenga muchos llamados A través de su celular Señoras y señores El tante de Bufal Espectacular Zigzagueante Va a venir De Bruyne Tiene espacio De Bruyne Se mete entre el cuarto De cancha La marca Cuidado en el medio De Aguert Que lo tiene medido De Bruyne No lo dejaron Se puso bien Aguert Anticipando Lo esperó Pierde la pelota Cuidado Marruecos El árbitro dice Que no hay nada Se viene Axel Witzel Torgan Hazard Por el medio Viene el remate Mertens Tapó el arquero Munir el cajago Enorme También esta noche Porque Marruecos Está sumando Y Bélgica No puede hacerlo Gran tapada Del arquero Y después la defensa Tuvo que mandarlo Fuera de la cancha El goleador histórico Del Napoli Mertens Remató hacia un ángulo O sea Bien muy buena Tajada Y algo le dice Lukaku Que está en la banca De suplentes Es válido eso A Brebruyne Que va a sacar El saque lateral A Romelu ¿Cuántos minutos Le podrías dar No bueno Este Es una cuestión Médica Más allá De que los entrenadores Mira Lukaku tiene que estar En buenas condiciones Si no estaría En buenas condiciones Ni siquiera estaría En la banca De suplentes Ahora El entrenador Entiende Que no lo quiere Exigir tanto Y seguramente Le puede dar Pues 10 Perdón 20 o 15 minutos Pero ya estamos En 65 Y ya tendría que De pronto Si es que quiere Utilizarlo Yo creo que ya Tendría que ser El momento Señoras y señores Se viene Cuidado En 65 minutos Otro centro de México Torre a Cázar Arriba Saltaba Mertens El balón pone costado Cuidado Aquí el que se suma Viene Meunir Meunir El centro Marta destaco Le quedó Batshuayí Esto puede ser primero Gira Batshuayí De izquierda Le pega al arco Y el balón rebotó Y por encima Se le está moviendo El arquero Pero tira las manos El Cajáüe Buena construcción Del cuadro De Bélgica Por ese taco Hacia atrás Me parece que es De Mertens Que rompe Toda la idea Defensiva Del cuadro Marroquí Pero el remate Finalmente De Batshuayí Es mordido Porque choca En un defensor Y eso le impide Tener la fuerza Y la precisión Y finalmente El portero Con ambas manos Sale a cazar la pelota Y ahora van a ver Dos modificaciones Del cuadro Marroquí 21 minutos y medio Bélgica Cero Cero Marruecos Somos RPP La radio oficial Del mundial de Qatar 2022 Con que apuesto Gana y cobra Al toque Desde tu celular En los más de 6.000 puntos de venta Con más de 1.000 tiendas En todo el país Te apuesto Tu vuelta a casa Bien informado Está asegurado Con conexión De lunes a viernes A partir de las 6 de la tarde Con Johanna Castro Bueno Se van a dar los cambios En la selección de Marruecos Camiseta 25 Camiseta 11 Y se van a ir A confirmarse A continuación El 25 Marruecos En la lista de suplentes Que nos da la FIFA Sabini Me parece que es Atiat Al 25 El 25 El 25 Y sale Hakimi Bueno No estaba No estaba en buenas condiciones físicas Eso sí Hay que decir Era duda Hakimi Para el partido Finalmente lo jugó Pero Aparentemente Por Las molestias Que todavía Tiene Ha entrado El número 25 Y debería jugar En su misma posición Atiat Ayat Y también Entra el 11 ¿No? Vamos a confirmar Sabiri 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 El hombre El hombre que juega En la Sampdoria Muy bien Es un atacante De todas maneras ¿No? Es un volante ofensivo Muy bien Es un volante ofensivo ¿No? Que no tiene mucha participación En la Sampdoria Pero bueno Este El hecho simplemente Que esté en la Sampdoria Que sea marroquí ¿Cómo no lo vas a aprovechar? El cambio Se dio por Hakimi Por confirmar el otro Hakimi De haber salido Por el número 25 Sí Y Sabiri Vamos a confirmar Porque ingresó A continuación Se viene la pelota Por el costado Cuidado A Teat Ayag Y está en la cancha Como la tren izquierda Ojo Lo vamos a ubicar Por el otro lado Claro, claro Y más Raui El lateral Ataca Marruecos Viene un remate De larga distancia A Raui Va a venir La pelota De larga distancia Que estaba Al filo de Raui Se va por encima Del arco Saque de meta En el partido El saque de meta Te apuesto Y esta copa Juegan y cobran El toque de contrapuesto Y es Sabiri Por Amaila Por el número 8 Por el volante Que estaba más recostado Al sector derecho Debe ser cambio Hombre por hombre El de Hakimi Ya lo acabo de contar Él estaba Un poco golpeado Era cierta duda Pero que decía Que se va a perder El partido contra Bélgica Pero finalmente Entiende el entrenador Que no está En todas sus condiciones físicas Y no lo quiere arriesgar Falta todavía un partido En esta fase de grupos Para Marruecos Y todavía Con este resultado Dos empates Hay cierta posibilidad Para Marruecos En la última fecha Amaila Que pateó muchísimo El partido Y no se ganó Ni una tarjeta amarilla Me parece Y Amaila También es un volante Ofensivo Pero quizás Las faltas que ha tenido Es porque No tiene mucho Esa vocación de marca Pero bueno Hoy Todos tienen que marcar Ya les he dicho Que el que tiene Menos responsabilidad De marca Es el centro delantero Pero en realidad No significa que no marque Todos tienen que marcar Y por eso es que Hoy A pesar que tú seas Un jugador ofensivo Tú no puedes decir Como en el barrio Hoy yo no marco Hoy día todos Tienen que marcar 25 minutos En la última liria Ahora saque de meta En el partido El saca de meta A favor del equipo De Marruecos De El Cajabre Saque de meta Te apuesto En esta copa Juegan y cobra El toque con Te apuesto Se vienen más variantes En el equipo Que se iba Que se iba allá de frente Debate En estas primeras Aparentemente Aparentemente son Dos cambios ofensivos Dos delanteros Por delanteros Porque ha salido Boufal El número 17 El hombre desequilibrante Y el Nesiri Cuidado Que arriba Bate al arco Gol Sobiri Gol De Marruecos El León de Atlas Esta vez ruge Señores Aquí en el Atahua En 28 minutos Un tiro libre Pegado Pegado A la esquina De Cordes Pegado A la línea De Oriente En el campo De Bélgica En el campo Sur El reciente Ingresado Sabini Le pegó Al arco Tal vez Con la experiencia De lo que ocurrió Con Zilich En el primer tiempo Cuando marcó Un gol parecido Pero se lo adularon Esta vez Sabini Le pegó Al primer palo Y otro blooper Otro blooper De Courtois Esta vez No lo va a salvar Nadie Me parece Esta vez Es un gol Creo legal A menos que quiera Revisar el bar Porque creo ser Que estuvo Saiz Una vez más Saiz una vez más Pero es un gol Legítimo Golazo de Sabini 28 minutos Bélgica Bélgica 0 Bélgica 0 Marruecos 1 Por RPP RPP mundiales En el audio player Estamos con el Amocoso Bueno Y como es el fútbol Y si realmente A veces Es justo A veces también Puede ser injusto Pero en este caso Te decía En el primer gol Que no lo convalidaron A Marruecos Desde mi punto de vista Falló Courtois Se podía entender Que le taparon la visión Pero desde mi punto de vista Falló Courtois Y en este tiro libre Como para decir Que si había fallado Courtois Igual Fue exactamente Una réplica La pelota fue al arco Falló Courtois Saiz fue a la posición Pero esta vez Salió detrás También lo molestó Seguramente A Courtois Pero salió detrás Y por eso Que es convalidado El gol 1-0 Gala Marruecos Y hay cambios También en Bélgica Y está agarrando El primer lugar Del grupo Marruecos En esta En este grupo F Señor Sporner En la Copa Mundial De Qatar Está cayendo Bélgica No sé si ya empieza A ser un resultado histórico Habría que regresar Los números Pero va manejando La pelota Axel Witzel Golazo de Zabiri Golazo de un tiro libre Con complicidad Por supuesto De Courtois Pero un golazo Va por el costado Quidado Mete un centro La pelota En el área Hubo dos cambios En Bélgica Que además Vamos comentando Porque se dieron Justamente En la celebración Del gol Marruecos Pero por ahí En Bélgica Tengo Entendido Que Trozar Está en la cancha Con la 17 Y entró Y salió Torgan Hazard Está Trozar Con la 17 En la cancha Y salió Torgan Hazard Y Batshuayi También salió De la cancha Y entró Con la camiseta Me van confirmando Que te De que te laire Camiseta 22 De que te laire Bien Entonces de que te laire Está en la cancha Vamos a ver Si esta es una variante Ofensiva De que te laire Había jugado En el Brujas Era el delantero De Brujas Que tuvo una Me acuerdo Contra el Real Madrid Tuvo una gran participación Ganó el Brujas 2 a 1 En ese partido Como delantero Y ahora está En el fútbol italiano Justamente A raíz De sus buenas actuaciones En el Bruja De Bélgica Es un delantero Que más más Por el extremo Pero vamos a ver Quién va a tomar Como centro delantero Hay córner Cuidamente Meterse en el balón Al punto de penal Arriba Saltaba con toda La defensa De Marruecos Gana Marruecos 1 a 0 Está avanzando El tiempo 27 minutos Debo entender Que Mertens Va a ir como centro delantero Que no es muy alto Pero en esa posición En el Napoli Ha hecho muchísimos goles Como centro delantero ¿No? Y el otro Oye, mira ¿Cómo son las cosas Este, Joffrey? Lo vimos a De Bruy El mejor pasador Habilitador Del fútbol inglés En la presente temporada Fallar Los pases filtrados De ruptura Y el mejor arquero Del mundial pasado Y posiblemente El mejor arquero Del mundo Como está considerado Courtois También vuelve a fallar Es increíble El mundial Te puede Si tú no ves Y eso pasaba antes Si tú no ves Ligas internacionales Tú puedes tener la imagen Oye, qué malo Este arquero ¿No? Y de repente A De Bruy Oye, qué mal pasador ¿No? Es difícil decir que De Bruy y Courtois Son malos Porque están los equipos Más famosos del mundo Y eso pasó Y recuerdo muchísimo En España 82 Con el arquero Con Gualdir Pérez Y con el delantero Sergiño Para los que vieron El mundial Estoy seguro que dirán Qué malos era Tanto Gualdir Pérez Como Sergiño Y no saben Que la rompían En el fútbol Brasileño La rompían O sea O sea Gualdir Pérez Le atajó Dos penales A Brainer A Paul Brainer En un partido Dos penales Le atajó En un partido amistoso Antes del mundial Y Sergiño Era el goleador Del Sao Paulo ¿No? Entonces Los entradores No pueden ser locos Tienen que poner A los mejores Pero si uno No conoce No sabe No ve ligas Uno diría Oye, qué mal es Courtois Señoras y señores Ile Moscoso Hablando de Courtois Porque se comió El gol de Sabiri En ese tiro libre Aunque fue un gran remate Fue fuerte Pero igual pudo Tal vez se echó algo más Señoras y señores Se va perdiendo la pelota El lateral en el partido El lateral te ha puesto En esta copa juega Gani Cobra El toque con te ha puesto Hubo cambios Y el Efe Se fue Onagi Y entró Y entró con la número 18 El Yannick El Yannick Con la cosita número 18 O el Yannick Puede ser también Se viene jugando En el terreno Sur Del equipo De Bélgica Que cae 1-0 Que está dejando Pasar la oportunidad De clasificarse ya Me dice que se fue el 18 Se fue el 8 Ah, el 8 Y entró el 18 El 8 Onawi Onawi, sí Y entró El Yannick El Yannick Se dio una lista FIFA Hawat El Yannick Se va acabando El partido Señores En el segundo tiempo Vamos 34 minutos Y aquí El entrenador Wai de Regragi Es defensa El que ha entrado Es defensa Perfecto Ha salido un volante Indudablemente Que lo que va a hacer Marruecos Es cerrarse Y esperar Que termine el partido Porque es un resultado Buenísimo Para el cuadro marroquino Creo que Ante Bélgica Es un resultado Novedoso Mira Jugaron tres partidos Un oficial En un mundial Ganó Bélgica Le ganó Bélgica Sufrido Entonces En un mundial Es la primera vez Que Marruecos Estaría ganando Claro Es la segunda La presentación De ambos Y Marruecos Sería la primera vez En un mundial Se viene Lukaku En cualquier momento Ya lo veo Al borde del área En cerca de la mitad Del campo de juego Aquí Una pelota dividida Saltaba con todo Sillets Y cayó muy mal Le dieron y no consejos Qué dolor Impactó Ante Xenbitz 35 minutos Bélgica 0 Marruecos 1 Estamos transmitiendo Este gran partido Somos RPP La radio oficial Del mundial de Qatar 2022 Con Te Apuesto Gana y Cobra Al toque Desde tu celular En los más de 6.000 puntos De venta Con más de 1.000 tiendas En todo el país Te Apuesto Despierta bien informado Con las principales noticias Del Perú y el mundo En la rotativa del aire Edición mañana Con Mabel Huertas Y Jorge Turpo De lunes a viernes A las 5 de la mañana En RPP La voz de todo el Perú Bueno, se va a ir De la cancha Alguien de Bélgica Porque va a entrar Lukaku Va a venir un tiro libre Cuidado, 40 metros De brujo y Lukaku en la cancha Cuidado con el tractor Lukaku Es una máquina pesada Se fue a venir Con las 15 Entradas en la cancha Entonces Estalla en la cancha Romelu Lukaku Para jugar Bueno, 9 minutos Y el tiempo de compensación Que podría ser 5 o 6 Vamos a ver Cómo le va a Bélgica Que ha cambiado Ya me tiene loco Con las flechas acá Ha cambiado muchísimo Ha salido un lateral volante Entra un delantero Y en estos momentos Me parece que está jugando A ver, cuánto delantero Está jugando Bueno, Trozar No es delantero o delantero Es un hombre ofensivo Un volante ofensivo Pero está Mertens Está Lukaku Me parece que debería Poner 4-4-2-2 Cuidado que viene en centro El card de la pelota El punto de penal ¡Bertogen! Y el córner sacado Para la cabeza Bertogen Pero este cabezazo Pasó cerca del palo izquierdo Del portero En Cajawi Se salvó Marruecos Bertogen estuvo a punto De empatar Le dejaron la licencia Se lamenta La selección de Bélgica Que cae 1-0 Ante Marruecos 37 minutos Del segundo tiempo Claro Es que tiene Unas torres Como centrales Conjunto belga Y entonces Ganaron en el juego aéreo El 5 le ganó al 5 Auer La pelota pasó Muy cerca Muy cerca Del poste De la mano izquierda Del portero Marroquí Ataca a Bélgica Que ha cambiado Su distribución Y pone Dos extremos Y dos delanteros centros Y va jugando De Bruy La pelota Que le va quedando En el fondo En la línea defensiva Se mueve Bertogen Saliendo de la pista De la cancha De Bruy Mando una pelota Larga por el costado Derecho A ver quién se sumaba Por esa zona Estaba Tilemans Recupera la selección De Marruecos Levantando ahora El cajago El arquero Importante figura También en el partido Lanzó para Inneseri Luchaba Inneseri La pelota que baja Para la posición De Sigech En la mitad del campo De juego Tres hombres De Bélgica Toque con te apuesto Sí, bueno A ver Mertens y Lukaku Van al medio De Quetalere Está recostado A uno de los extremos Me parece que está En el lado izquierdo Y De Bruy Ha tenido que ir Ha tenido que ir a la primera Y lo otro De no poner a la oportunidad de no poner a un hombre ahí Cuarenta minutos Reventando jugando Somos de lunes a viernes De 10 a 12 de la noche Con Jorge Rodríguez Señoras y señores 42 minutos Se está acabando el partido A ver Tenemos una información Adrián Magnoli Periodista Que está cubriendo la Copa Mundial Dice Yacin Bono Arquero de Marruecos Y del Sevilla Salió de la cancha Con su selección Cantó en himno Y salió corriendo Al Camerino Por un problema estobacal Tomó un antiinflamatorio Antes del partido Y bueno Tuvo que ir Lógicamente Al servicio higiénico Fue reemplazado inmediatamente Bueno No se encontraba bien Por ese sector Son situaciones que pasan ¿No? Lamentablemente Bueno Entonces Un problema gastrointestinal Entonces para Bono Que tuvo que No Que tuvo que abandonar el juego Minutos antes Minutos antes De empezar el partido Y por supuesto Dio la posibilidad A que de Munir El Cajawi Sea el arquero titular Que por ahora Lo está haciendo muy bien Viene Mertes Pelota para Nukaku Pelota arriba Controla con todo Saiz Y la defensa Saiz Junto con Arrabate Aguert Han estado Me parece En números altos En este partido De la segunda fecha Del grupo F Habrá saque De vete en el partido Te apuesto En esta Copa Juega Y en Nicobar El toque con Te apuesto Que lo va a hacer Justamente Munir El Cajawi Señoras y señores Con el emojoso 43 minutos Del segundo tiempo Bélgica 0 Marrocos 1 Viene la pelota A jugarse Tiene el balón Nuevamente el equipo Que dirige Guayi Regraghi Estamos en el audio player En vivo Para todo el Perú Y el mundo Somos RPP La radio oficial del Mundial Toca la pelota Que me dio el campo Por ahí estaba Abuka Gil El balón Que queda ahora detenido Tiro libre Dice el árbitro César Ramos Maneja la pelota Cuidado en la mitad De la cancha Aquí está preocupado Bélgica Se le está acabando El tiempo Esto que obligaría A que Bélgica Le tenga que ganar Al cuadro de Croacia En la última fecha Claro Dependiendo también Cómo va el otro partido Que Croacia Hoy también Juega con Canadá Pero le da vida A Canadá también Bueno la verdad Los cuatro Podrían terminar con vida Todavía Lógicamente El que pierda Entre Croacia Y Canadá Va a estar más complicado Bueno Tiene un punto Croacia Canadá 0 Si es que perdiera Canadá Ah ya no tiene posibilidades Perdón Sí Ya no tiene posibilidades Canadá hoy podría irse De la Copa Mundial Si es que no Al menos empata ¿No? Centro ahora De De Bruyne El área Lukaku Estaba primero Acomodándose Saiz A sacar la pelota Saiz y Lukaku Están cerca Lo tiene medido Viene el centro Cuidado De que te La N Metía el centro arriba Y ahí estaba Trozar Que luchaba Rebote que le va quedando En el medio campo Bertogen Se suma el zaguero 44 minutos y medio Gana Marruecos 1-0 Gol de tiro libre De Zabiri Va por el costado derecho Cuidado el centro Que quiere matar al Leveirel Luchaba De que te laere Perdió la pelota Y aquí se la van a encontrar A Sitch Pica, pica y va Se viene por un costado Al final es el Janik Se suma Sijiex Con Neseri Neseri Se mete a la última línea Neseri Le pega al arco Tapó a Courtois Topó a Courtois Cuando esperaba Lógicamente Ahí sí Courtois con el brazo La banda al córner Tiro de esquina Sí, te decía Que también es cierto Que en el contragolpe Porque ha aumentado Muchísimo el volumen Ofensivo El cuadro de Bélgica Poniendo dos Delanteros centros Como Lukaku y Mertek A lo costado está Trozar De que Telar Está jugando De Bruyne Está jugando Tilemans Que está un poco Más adelantado También Entonces Le pone Mucho volumen Ofensivo Pero eso ¿Qué causa? ¿Qué genera? Que atrás se quede Desguarnecido Y que en un contragolpe Bien elaborado Le pueden hacer Un segundo gol El córner La jugaron corto Tiempo cumplido 45 minutos Esta victoria histórica De Marruecos Ante Bélgica Se van a jugar Cinco minutos más Cuando Anrabat Se juntaba por ahí Con Zabiri Para jugarla Lento Para hacer un poco De tiempo Se le fue la pelota Una pena Saque de meta En el partido Más jugando En el fondo El portero curtó Rápidamente Con su Wilson De que esté en el aire Más adelante Pidiendo la pelota Junto Con Romelu Lukaku Y por el otro lado Está también Trozar Preocupado Toca balón Aldel Werner Aldel Werner De la mitad De la cancha Pelota frontal Para buscar a Lukaku Se va a ir hasta el final De la línea Hasta el final Y el Cajón Y el Arquiro Va a dejarlo salir Termina con cinco hombres Al fondo Porque sacó A Onawi Que era un volante De primera línea Puso un central Termina jugando Con cinco hombres Al fondo Y con Anrabat Delante de ellos O sea En estos momentos Hay seis elementos Netamente de vocación Defensiva Pero el resto Está también custodando Está muy al pendiente Para la marca Para la presión Ataca Marruecos Cuidado que se viene En el serie Sigue también Pincelaria Sigue Pelota que queda Arremate al arco Gol, 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 gol Está venciendo a una de las mejores selecciones del mundo. Llegó en el área, sí, que es el mejor para mí del partido. Tal vez Polivis Arailev descargó hacia atrás. Y el ingresado reciente en el segundo tiempo, Zakaria, a Bucajal. Tone una pelota arrematada al ángulo superior izquierdo y vence a Courtois. Marruecos sumando en este grupo F. RPP, Marruecos, señoras y señores, le gana 2 a 0 a Bélgica. Le gana un candidato Marruecos adelante por RPP. Porque somos la radio oficial del Mundial de Qatar. 2022 comentario, Iremocoso. Si bien la jugada la empieza a Bucajal, el número 14, que ingresó por el Neziri para ser centro delantero, creo que la gran responsabilidad, gran parte del gol, el gran porcentaje del tanto se llama Sillet. Se le da a la justicia a Sillet, un jugador con un talento individual enorme. Un jugador que te decía, en el partido contra Georgia hizo un gol de media cancha. Ese es Sillet. Y hoy ha demostrado ese talento individual ante una selección que en bana no pasa en los años. Que brilló hace cuatro años en Rusia. Que siguió prolongando esa brillantez de esta gran generación, pero que hoy le pasa factura por los años. Ya no produce lo mismo. Y entonces Marruecos, con atrevimiento. Y te decía, se generan espacios porque está muy adelantado. Hay muchos elementos con vocación ofensiva en el cuadro de Bélgica porque trata de buscar el empate. Y eso que origina fisuras atrás. Y esas fisuras, más el talento individual de Sillet, se convirtieron en el segundo tanto para el cuadro de Marruecos. Dos a cero Marruecos. 43 minutos. Es el puntero del grupo FC Marruecos. Es Catar el Mundial de las Sorpresas. Está ganándole Marruecos. Dos a cero Bélgica. Y el estadio. Y el estadio Atahua es completamente celebrado por los barroquís que han llegado a abarrotar el coloso de Doha. Va a venir por el costado. Cuidado, si viene Axel Witzel. La pelota que va a luchar. Longrabat quiere más. Quiere más. Quiere más. Sigue Falda. Falda, dice Sincere Ramos. Quedan 30 segundos finales. 49 minutos. Vamos jugando hasta los 50. Decía el asistente aquí el árbitro del partido. Va a sacarle una amarilla a Sabiri. Ojo con los amarillos que todavía Marruecos, si bien es cierto tiene cuatro puntos, le queda todavía a Canadá. Sí, ingresó muy bien Sabiri. Y cómo está desconcentrado Bélgica que la jugada anterior salía con pelota dominada a Wilseth y le robaron la cartera. Vino un jugador barroquí de atrás y le robó el esférico, ¿no? Nadie le avisó a Witzel. Bélgica ya está fuera del partido. Con el golazo de Bocajal. Con otro golazo, señores, Sabiri. Ha ganado Marruecos. Ha derrotado Bélgica. Histórico Marruecos. Vence una selección poderosa. También tiene jugadores importantes. Marruecos suma cuatro puntos. El equipo dirigido por Wallet. Regragi. Es el puntero del grupo esperando que pase ante la selección de Canadá y Croacia. Vamos a ir a continuación con el comentario. Teglemos coso con esta victoria inédita de la selección africana, de la selección marroquín, que ha venido a traer miles y miles de personas aquí en el estadio. Al agua que lo celebran. Había dejado una buena impresión frente a Croacia. Con jugadores de buen pie. Porque los tiene. Porque muchos de sus elementos están disgregados en los mejores equipos de Europa. O sea, tiene muchísimo talento individual este cuadro de marroquí. Con Cajimi. Con Sillet. Con Masoury. Con el Nesiri. El mismo portero bono que hoy no estuvo. O sea, son elementos que están en los principales clubes de Europa. Entonces, tiene argumentos. Marruecos ya no es el equipo chico. Ya no mira. O sea, ya no se siente tan acomplejado de jugar frente a otros elementos a otras naciones. Y Bélgica, más allá. De que ocupó el tercer lugar en el Mundial pasado. Tampoco es campeón mundial. Tampoco es que lo asustara al cuadro belga. Y entonces, comenzó a desarrollar su fútbol. Es cierto. Bélgica comenzó mejor. Comenzó mejor Bélgica. Teniendo la posesión. Pero no hacía daño. Parece que los mejores momentos. La brillantez del fútbol belga. Esta hedorada generación. Ya pasó. Porque así es el tiempo. El tiempo no se puede tener. No se puede estancar. Los mejores momentos de un equipo. Aproximadamente son cuatro años. Después empieza a descender. Es el promedio. Y ya está en descenso esta generación belga. que nos mostró en la Liga de Naciones que ya no era Miss. Ya no era el mismo. Perdió aquella oportunidad con Holanda. 4 a 1. Y ya nos dejó una impresión que parecía que no era pues la que iba a estar en el Mundial. Pero sí es. ya no tiene el mismo reflejo. El mismo talento que tenía De Bruyne. Que tenía Hazard hace cuatro años. Y hoy lo aprovechó Marruecos. Con dos goles de ventaja. No sé si será el mejor triunfo histórico. Porque en el 86 Marruecos le ganó 3 a 1 a Portugal. Claro, en ese momento Portugal también había ocupado un tercer lugar en el mundo en 1966. Pero seguramente como viene para los marroquíes este triunfo es importantísimo. y uno de los mejores de toda su historia. 2 a 0 ganó Marruecos. Celebración para el público marroquín. Para esta selección que representa a África. Marruecos ha ganado 2 a 0 a Bélgica. Y nosotros nos vamos a despedir de esta gran transmisión del estadio de Adagua en la ciudad de Doha. Ha caído Bélgica. El puntero del grupo de Marruecos. Inmediatamente después en el audio player en esta gran programación recuerde que tiene que descargarse la aplicación en el Play Store y After que es totalmente gratis audio player. Y aquí en RPP Mundial va a poder escuchar todos los partidos. Nosotros también en la FM les comentamos que 10 y 45 empieza la previa por este grupo importantísimo escucharlo. Croacia, Canadá, Narrajaros, García. Comenta Andrea Closa y Diego Penny. Inmediatamente después en FM y por supuesto también usted te descargarse el audio player la previa 1 y 45 se detiene en el mundo. España, Alemania, narración de Freddy Cora, comentarios de Coqui González y Germán Alemano y por supuesto nuestro enviado especial aquí en Doha, Paul Pérez porque somos RPP, la radio oficial de Mundial de Qatar 2022. siguen el audio player. ¡Sigue el audio player! Este partido llegó gracias a En esta copa juega, gana y cobra al toque con Te Apuesto. RPP presentó la copa del mundo Qatar 2022. Hoy por el grupo F Bélgica versus Marruecos RPP la voz de todo el Perú